Tiene un partido clave hoy, si gana y se puede ilusionar, si bien va a quedar a 4 puntos de talleres, si no vence, y algunos dicen acá en el barrio que ya se acaba la posibilidad de ascender ese sueño. Enfrente Brown, que tiene que sumar para levantar el promedio. Ruso, qué placer, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo te va? Igual estamos en la octava fecha, son 21 jornadas. Pero viste la ansiedad que hay. Exactamente, lo que pasa es que vivimos con tanta vorágine, con tanta rapidez, hay tan poca tolerancia que cuando uno o un equipo no puede conseguir puntos, ya dicen, bueno, quedamos fuera del campeonato. Pero Ferro tiene la gran posibilidad de acercarse a la punta de la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que el sábado en Mataderos empató Talleres de Córdoba, bien lo que vos decías en el arranque de esta transmisión. Un Ferro que en la última fecha empató de manera agónica. Estuvimos con Julián en cancha de Olbois, en Floresta y en tiempo adicionado al reglamentario, por esa enjundia, por ese empeño, y además porque tuvo cierta responsabilidad al conjunto dirigido por Pepe Romero, que en los últimos 4 o 5 minutos se refugió muy cerca de su arco, lo peloteó en ese lapso y al derecha pudo conseguir la igualdad. Y me estoy fijando en la formación de Bron de Odrogué. Atención que la mitad de la cancha tiene mucho recorrido de ascenso, tiene muchísima experiencia, y me parece que al igual que Almagro, que también está haciendo buena campaña, los dos equipos ascendidos de la B metropolitana se tienen que ir acomodando de a poquito a esta divisional. Vamos a presentar a nuestro compañero en el campo de juego, con toda la información del Verdolaga, con toda la información del tricolor de Odrogué, Ezequiel Fretes, un amigo. ¿Cómo estás, Eze? Hola, Mati, Ruso, abrazo grande para ambos, una noche espectacular aquí en Caballito. Ustedes hablaban de Ferro, que atraviesa una racha negativa, que como decías vos, Matías, hoy si gana quedará tercero solo con 14 puntos. Perazo mete dos variantes, la vuelta de Bernetti en lugar de Aquino lesionado, y también el regreso de Pérez como titular, en lugar del uruguayo Puglia desgarrado. Con esto se produce un cambio de esquema. Y por el lado de Brande a Drogué, también una racha que ya estaremos repasando ahora en el final, que busca poder ser más efectivo a la hora de concretar el equipo de Bicó. Hoy empata con Juventud Unida Universitario de San Luis, en el último lugar de la tabla de descensos. La estadística marca que Ferro hace tres que no gana, y que Brown de Drogué hace cinco que no pierde. Pero con la salvedad de que ha ganado un solo partido y en condición de visitante, nunca pudo sumar de a tres todavía en Drogué. Claro, tiene promedio negativo en realidad, menos de uno de promedio. Sí. Y eso es lo que preocupa. Va a jugar con la negra Ferrocarril Oeste. Sí, señor. Yo no sé si ha jugado con esta nueva camiseta, con esta nueva indumentaria. No lo recuerdo en lo que va del campeonato, Matías. No, no, no. En este campeonato me parece que no, ni en el pasado tampoco. Después lo consultaremos con los muchachos de Tilería. En todo caso, Dimusín está con la camiseta verde, a manera de buzo. Bueno, ya no existe más los buzos de alqueros. Se dieron cuenta que atajan todos con manga corta, ¿no? Exactamente, sí, señor. Ahí está Castrito, el árbitro. Señoras y señores, Salmerón, el capitán de Ferrocarril Oeste, Barbosa, el de Brown de Drogué. Aquí está el equipo local, está Ferrocarril Oeste y también Brown en la cancha. Hola, Pupi. Algo vas a hacer hoy, ¿no? Aquí está Salmerón. Nueva camiseta y sponsor también para Ferro, que cosa que no se había visto en las últimas jornadas. Señoras y señores, ya están los protagonistas. Es Ferro, es de negro. Es Ferrocarril Oeste, no se asusten. Yo particularmente soy un poco reticente a veces a estas cosas. Claro, como me parece raro verlo a Huracán con la camiseta verde. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, Ruso. Está bien. Totalmente. Algunos me entenderán, otros no. Y bueno, cada uno con su gusto. Bueno, pero están bien identificados los dos equipos. Vamos con la formación de Brown. Ahí veíamos con el pantalón color rojo, la camiseta celeste. Y presentamos la formación de Ferro, ¿te parece? Del conjunto local. Así forma el equipo de Walter Perazzo. Se los cuenta el Ruso. Con esta placa de presentación, con la formación del elenco verdolaga, Limusín, será el arquero, Alan Aguirre, Vera, Frontini e Isco. No está recuperado Masur. La línea de fondo. En la mitad de la cancha, Bernetti, Alderete, Navarro, el chico Martín Ojeda. Cuatro hombres también en esa zona. Uno más adelantado, Férez, un acompañante de punta con el número 7 y el Pupi Salmerón. El delantero neto, referencia de área de Ferro y además capitán del conjunto local. Ahí está Perazzo. Dos puntos de los últimos nueve en juego, sacó Ferro, ¿no? Sí, señor. Así va el tricolor de Adrogué. Así va el conjunto de Don Ramón. Estos son los 11 de Brown Ruso. En Laucha, Martín Ríos, será el arquero. Toda la experiencia. En la valla del conjunto que ascendió a la B Nacional, decíamos, en la apertura. Cuatro en el fondo con Barbosa, Soto y Boquino, los marcadores centrales. Guillermo Sánchez como lateral por la izquierda. Cuatro hombres experimentados, señalábamos. Lucas Oviedo, medocampista por la derecha con Maidana y con Oroná, aquel que fue en Villa San Carlos y gimnasia de Lima La Plata. Esproat sobre el sector izquierdo, una leyenda ya en Brando Adrogué. Y en el ataque a Senjo y Cristian Chávez, los dos delanteros del conjunto visitante, dirigido por el señor Vico, por Don Ramón. Mirá, acá está. Divino muñequito, me han dicho. Sí. Siempre viene. Y en el techo hay algo también, ¿no? Mirá. Está con el color de las tejas, ya el techo, más o menos. Castrito, bueno, el señor Alejandro Castro, en verdad, hace el sorteo. El Pupi, por un lado, por el otro Soto. Nos preparamos para vivir un nuevo encuentro de la primera B Nacional, aquí con el Ruso, Robinson. Además, el historial marca una superioridad notoria en partidos de la B Nacional y de la B Metropolitana. Nunca le pudo ganar Brown a Ferrocarril Oeste. Exactamente, rusos jugaron siete partidos, cuatro victorias para Ferro y tres empates. Y esa bandera, que dice Fuerza Leo, de los árbitros y los capitanes, es en apoyo a Leonel Malarino, árbitro que sufrió un accidente, fue operado y que la está peleando realmente fuerte para recuperarse. Por eso el deseo para él y toda su familia de fuerza de sus colegas. Los suplentes de Ferro son... 12 Macedo, 13 del debutante Dante Álvarez, 14 Díaz, 15 Larrea, 16 Aragón, 17 Salmerón y 18 Incorbaia. Otro Salmerón, este es Gastón, ¿no? Sí, señor, el primo de Pupi. Ah, mirá, todo queda en familia. Aquí Cristian Limusín. Este es el Laucha Ríos, muy bien recibido por la gente de Ferro. Sí, seguramente. Con muchos aplausos de toda la platea. Y se saludó afectuosamente con Salmerón. Los suplentes de Brown. 12 Galanternich, 13 Pafun, 14 Cortave, 15 Flores, 16 Gómez, 17 Lazo y 18 Tarquini. Tira paredes Tarquini, me dijeron. Correcto, las reviste. Sí, sí, sí. Señoras y señores, esta es la B Nacional en TIC. Está todo listo Castro, pulgar arriba, aquí en Caballito, la noche de lunes. Qué linda la noche, ¿no? Muy linda. Hermosa, hermosa. Para por el fútbol. Hermosa. 20 grados, 21 grados. Muy bien, frente tiene todo. Señoras y señores, ya Camilo Reloj juega Ferrocarril Oeste ante Brando Droguel. Abrió Maidán, el jefecito. La tiró para Barbosa. Larga y la devuelve Isco de cabeza. Allá peleando la Isco. Esproat. La tomaba y jugaba ya Ojeda. Pelota atrás para que salga Rinso Vera. Vera le pega. Largo el pelotazo para que la busque. Yasequiel Pérez. Pérez. Aguirre antes Pérez. La recuperación, Guillermo Sánchez. Hoy reemplazante de Facundo Lemo. Aparece para jugar Oviedo. Quería pasar por la izquierda. Ahí lateral para el equipo visitante. Le cambiamos la posición. Esproat arrancó por el costado derecho con la casaca número 10. En la mitad de la cancha de Brown. Y Lucas Oviedo, el que pasó por el juego tucumano, por el costado izquierdo. Claro, este es el mismo Oviedo que ascendió con San Martín en aquel equipo del negro Roldán. Exacto. Cuántas noches tucumanas que hemos vivido en ese campeonato. Sí, lo recuerdo. Barbosa. Aquí está el laucha. La sacó Martín Ríos. Adelantándose Pablo Frontini. Isco. Atrás de la pelota para Limoussin. Será el arquero. Ya le pega largo. Vuelve Barbosa. De cabeza. Lo chocaba Ojeda. La pelea Pérez. La tiene Pérez. La toca atrás para Isco. Se acomoda Rodrigo Isco. Sigue Isco. Improvisando como lateral izquierdo. Nuevamente lateral elección de Mazur. Olvida López y Salmerón. Estos tiros libres e indirectos para Brown de Orogué. Marca la posición adelantada del Pupi y Salmerón. Algo que tiene que estar más atento, más concentrado. Es el tercer partido que juega Isco. Recordá que se lesionó Mazur en el partido ante Talleres de Córdoba. En esta misma cancha. Sí, señor. Que ya está mejor. Que ha vuelto a entrenar a la par de sus compañeros. Después de un golpe duro que le aprisionó el nervio asiático. Y por eso hace ya un par de fechas que está fuera. Le pegó el laucha. Largo la tira. La peleaba Asenjo. La devuelve Alan Aguirre. Salmerón pone la espalda. Salmerón con la cabeza y corre Pérez. La saca Soto. Le queda el Pupi. Aquí está Salmerón. Salmerón que la tiene. Buscaba entre líneas para Ojeda. El corte de Soto. Rebotaba la pelota Maidana. Hacia atrás toca finalmente Joel Barbosa para su arquero. Martín Ríos. Está un poco feo el campo de juego en el área chica de Río. ¿Viste? Tiene arena ahí. Esta zona está con algo de barro. Y la revistieron con arena. Sí, llovió bastante esta mañana, ¿no? La arena está de moda, muchachos, en estas horas. En las canchas de fútbol. Oviedo. Aquí la pelota para que vaya Chávez. Chávez que la ha metido. Buen centro. Oviedo, pégale. Oviedo. Oh, lo tapó Aguirre. Si no, estaba el gol de Brown, ¿eh? Quiere jugar Ferrocarril Oeste. Las salidas de Navarro. Pérez. Bernetti. Bernetti. La tira larga. Corre a la Navirre. Volvía finalmente Soto. La tira al paraferro. Burdió. Buena jugada. Oviedo cerrándose desde la izquierda en el avance, en el ataque de Brown. Se quedó dormido. Ahí al derecha. Por eso llegó solito en posición justo a la Navirre, ¿no? Como para interrumpir esa presencia del mediocampista del conjunto visitante. Navarro. Salmerón. La tocó Bernetti. Aquí está Guilla Bernetti. A ver qué hace. La soltó para Navarro. Navarro para Bernetti. Buena. Ahí está Bernetti. Defina. Ata por Río. Fenomenal el laucha. Buena. Muy buena para Ferro Carrillo Este en tres minutos. Casi el primero. Excelente habilitación de Navarro también. Y muy bueno lo de Bernetti. Está lindo. Arrancó bárbaro el partido. Lateral para Ferro. Aguirre para hacerlo. Quedó aturdido. Se nota que el laucha con el golpe, ¿no? Con el pelotazo. Sí. Sí. Porque vos sabés que la pelota le pegó en el brazo derecho. Salió a tapar. Me parece que está dolorido en ese brazo, Mati. Si no vi mal. Allí ingresan para atenderlo. Allí el codo se toma porque me parece que lo agarró con el brazo flojo. Mirá el abrazo. Capócito, mirá, claro. Fueron compañeros que sigamos muchos años. En aquellos dos años que estuvo Martín Ríos, 2003-2005, compartió con el pupi. Se abrazaron en el saludo y ahora nuevamente. Mati en la laucha. En la B nacional en TIC. En vivo estamos en caballito. Cero a cero el partido. Y esto fue lo que le pasó al pupi Salmerón cuando llegó Bernetti al área. Exactamente. Pero la habilitación de Navarro fue muy buena para el campista por la derecha. Decía en el mano a mano Ríos. Y marcábamos, Mati, en la previa aquel detalle de dos referentes de un grupo de jugadores muy chicos en edad, ¿no? Sin tanta experiencia. Bueno, en aquel equipo, recuerdo, debutó Facio, por ejemplo. Federico Facio que hoy está en el fútbol europeo de hace tiempo. Con 18 años. Gran mérito del pelado Rodolfo Pereira. El técnico de aquel conjunto. Saque de costado para Ferro. Cinco minutos. Aguirre. Pérez que quería. Arriba leaba Esproat. Bernetti. Allí la lucha Bernetti. Faltan ataques. Sí, señor. Tiro libre para el trícola drogué. Esa es la infracción que cobró, ¿no? Con un Bernetti que va a tener mucha participación ofensiva. Lo necesita Ferro para acompañar a Salmerón y también a Pérez. Saca el laucha. Ahí le pegó Martín Ríos. Marcaba Vera. Ahora, hubo falta, como lo pedía la gente del banco de suplentes de Brown. Falta sobre Asenjo. Esto es tiro libre que favorece al conjunto visitante. La acomoda Guillermo Sánchez. Hombre que ha sido clave en el ascenso de la primera B metropolitana, la B nacional. Para el equipo de Don Ramón. Que puede ilusionarse con esta pelota detenida. Oviedo le va a pegar. Seis minutos. Cero a cero un caballito. En vivo estamos. Vera marca. Asenjo fue por atrás. Vino al centro. Buen centro. Con veneno la sacó Aguirre. Será lateral para Brown Dorogué. Allá para hacerlo Matías Sproat. Se acercaba Joel Barbosa. Barbosa finalmente en el ingreso de manos. Espera Asenjo. Espera Asenjo. Espera Chávez. Barbosa la metió. Frontini de cabeza. Completan el rechazo Ojeda. Lo tendrían al pibe. Sí, 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 así es. Sí, sí, así es. Toca justo Barbosa, ¿no? El marcador de punta que estaba en esa posición ofensiva. Por eso cobró inmediatamente. Esperemos que continúe el ritmo ese que nos entusiasmó en las primeras dos o tres jugadas del partido, ¿no? Frontini. La salida para Ferro con Renzo Vera que se abría. Renzo Vera y el pelotazo para que corra a toda velocidad Pérez. Se fuerza Pérez. Cierra Bochino. Ahí lateral para Ferro a la altura del área de Brown. Aguirre. Al dereste. Al dereste. El centro para Pupi. Les queda Bernetti. Sabés que metió el centro porque ya había probado el arco. Dijo, bueno, la meto a ver qué pasa y nada. Lateral para Brown, pero volvió a llegar Ferro. Sí, señor. Fíjate vos el rechazo de Soto. Por detrás está Salmerón. Y ese defectuoso cabezazo de Soto seguramente quiso darle otra dirección a ese rechazo. Terminó en un Bernetti que está bastante participativo en el arranque. La combinación anterior, la mencionada con Navarro. Y después esta presencia en el área de Brown. Y Guille Bernetti, Matías Russo, que está volviendo de a poco al nivel que supo tener el año pasado. Donde jugó 42 partidos y convirtió 5 goles. Un esguince de rodilla izquierda lo dejó afuera en el inicio de la temporada. Como siempre, como si estuviéramos en nuestra casa. El señor Gustavo Palmer nos atiende de manera brillante. Magnífica. Sí, señor. Gracias, Gustavo. En cualquier momento vuelven las lechuguitas. Vos sabés que estuvimos recordando algunas fotos con Palmer hace un rato aquí abajo de aquellas épocas. Qué época, ¿no? Frontini. Se ríe Palmer. Lateral lo va a hacer Barbosa. 9 minutos, 0 a 0 aquí en Caballito. Barbosa. Gira Senjo, lo hizo bien, ¿eh? A Senjo, el centro para Chávez. Buena llegada esta de Brown. Anotala, Russo. Me gustó. Sí, claro. Las voy anotando una por una. Las de Ferro. Esta llegada de Chávez. Aquel que jugó en San Lorenzo, que con su velocidad del umbro a los italianos y se fue al Napoli. No tuvo participación. La fortaleza de Senjo, cuando tiene que ser al revés. A Senjo por el medio, pero aparece por el costado y después el cabezazo fallido de Chávez. Mirá qué mala salida de Ferro. Por eso la recupera Brown, que empieza a manejar los hilos del partido. Orona. Abril izquierda para Sánchez. Buena pelota para Oviedo. Quiso peinarla, buscarlo a Cristian Chávez. Es verdad, jugó en el Napoli Chávez, ¿no? Sí, sí. Entre otros equipos, Cristian Chávez de gran recorrido. Jugó en el Napoli. Fue campeón de la Copa Italia allí, ¿eh? También pasó por San Lorenzo. Salió de este club de Brown de Adroguel. Sacó Limusín. Falta sobre Pupi. Siempre lo cepillan en la bocha. Exactamente. No tiene una buena cobertura, por eso a lo mejor siente más el golpe. Es verdad. El Pupi Salmerón, ¿no? Mati, vos sabés que allí, al ladito del banco de Don Ramón, está el muñequito con un integrante del cuerpo técnico. Allí de Cábala. En la Cábala. Sí, en la mano izquierda. Dio resultado todo en la primera vez metropolitana. Absolutamente todo ha resultado. Ah, mirá, apareció. Sí, ahí está. Ahí está, Don Ramón. La Cábala de Brown. Buena, ¿eh? Sí, señor. Qué buen acting que metió, ¿no? Tremendo. Ahí tiro libre para Ferro. De carrera, de estudio. Once minutos. Bernetti. Y Ojeda, ¿qué pasa? Bernetti la va a meter. A ver, Pupi. Está Renzo Vera también. La mete Bernetti. Va para Vera. Offside de Renzo. Levantó la bandera el asistente número uno que se llama. Martín Giampaolo. Por eso, tiro libre y directo para el equipo visitante. Ahí está la posición, la segunda que le cobran al Pupi Salmerón, ¿no? Una saliendo cuando intentaba el ataque Ferrocarril Oeste y esta con pelota detenida. Nos dice la gente de la AFA y la gente de la selección argentina que ya está en Córdoba, que se está haciendo un trabajo a destajo, ¿no? A ver. Se viene Chávez, casi la agarra a frontil y le comete penal. Chávez. Ahí saque de arco, decías, para el partido con Bolivia que se está mejorando todo ahí en el campo de juego, ¿no? Así es, porque quedó muy mala la cancha, ya venía mala, se tendría que haber suspendido el partido entre... Mirá, lo toma, pero sigue con su carrera, con su intención de desbordar Chávez y después este remate fallido ante la marca de Frontini. No lo suspendieron el Belgrano Vélez, para mí se perjudicó, creo, aún más la cancha, pero desde el sábado hasta ahora dicen que han trabajado mucho y de a poquito la van mejorando. Esperemos que llegue en condiciones normales, más o menos, no digo despuntos, pero por lo menos para que sea un espectáculo presentable a todo el mundo, ¿eh? El partido de la selección argentina ante Bolivia el 29 de marzo. Vos calculá que estuvimos allí en el partido del clásico cordobés, el primero que se jugó después del show y estaba destruido. Sale Ferro, Navarro, levantó la cabeza, la tiró para Pupi, ahí va Salmerón, se le abre el balón, pero lo persigue, Salmerón. La tiene el Pupi, por izquierda, por adentro Pérez, el centro del Pupi, pasado para Barnetti, muy pasado. Es que Pupi vos tenés que estar en el área, viejo. Claro. A ver los roles acá. Así como mencionábamos la anterior, Cacenjo fue sobre la derecha y Chávez por el medio, es lo que tiene que hacer el Pupi. Ir por el medio, un 4-4-1-1, como lo mostramos en la placa, la formación de este Ferro, porque lo vemos a Pérez con el número 7 y jugando por detrás de Salmerón. Con este esquema tiene que tener mucha participación los que van por afuera. Bueno, Bernetti ha mostrado su andar por ese andar y vel. Necesitamos ver más de ojera, ¿no? Corre Ezequiel Pérez. La tirada para Brown, 13 minutos. Hoy arrancó en gimnasia Grima La Plata a laburar Gustavo Alfaro. Sí, señor. Con Claudio Cristofanelli, un gran amigo, el gringo, que siempre está vinculado con el corazón, con Ferrocarril Oeste. De hecho, hasta participa del fútbol senior de Ferro, así que por eso nos está siguiendo. El mayor de los éxitos para todo el cuerpo técnico que va a dirigir a gimnasia Grima La Plata, que la tabla no está para nada mal, ¿eh? No, no, por supuesto. Tiene 13 puntos. Claro, le ganó Arsenal el último fin de semana. Pero al pobre Pedro lo rajaron, mamita. Y Pedro va a tigre, ¿o no? Sí, el miércoles se asume. Sí, señor. Robó Pérez por falta. Tiro libre para Brown, por esa falta. Tiro libre para Brown, por esa falta. Le va a pegar Barbosa. Mandara, dice Chávez. Es bravo el negro Chávez, ¿eh? Está Cenjo también, el ex hombre de Banfield. Le pega Barbosa. Ahí está Cenjo. Rensobera que saca, al derecha que pone la espalda. Chávez que busca. Frontini. Falta en ataque. Sí, lo desacomodaban a Frontini. Ahí tiro libre para Oeste. El negro Chávez, Mati, que este es su cuarto partido desde que volvió a Brown y tiene un gol a Juventud Unida Universitario de San Luis. Y que además de en el Napoli, jugó tres temporadas en el PAS Giannina de Grecia. Salmerón afuera. Así no, Ferro. No, no, no. Así no. Parece que es el único recurso, buscar por arriba, pelotazo frontal, la cabeza de Salmerón. Marca Aguirre. Bernetti. La pisa a Cenjo. Cae el hombre de Brown porque le cometieron falta. Sale mucho del área a Cenjo. Ahí se mueve bien a Cenjo. Sí, sí. Antecedentes de Cenjo. Y exjugador de Banfield. Debutó con Matías Almeida como entrenadores. Mendocino. En Banfield jugó 20 partidos, tres goles. Fue campeón de la B Nacional en aquel equipo de Matías en la 13-14. Lleva siete partidos, ocho con este. Y un gol a Juventud Unida y Golego Aichu. Sánchez la tira larga. Arriba Frontini. Barbosa quiere. Eproat. Sale rápido Pérez. Buena pelota para Navarro. Ver Ferroneta. Bernetti por derecha. Se mueve Pupi. Primero Pérez. Bernetti. Va para Pupi. No fue bueno el pase. El corte de Bochino. Traba Salmerón. Sale Bochino. Saltaba Cenjo. Ganó Renzo Vera. Orona. Lucas Oviedo. Orona. La maneja Brown. Juega Orona. Buen jugador. ¿Te acordás de San Carlos? Que lo conocimos. Estuvo en Temperley también. Por supuesto. Lo llevó Reza. Barbosa. Válex Boca. Al derecha. Sale el limusín. Una particularidad. Los dos laterales surgieron en las inferiores de Boca. Sí, señor. Romero debutaron en primera en Boca. Correcto. Barbosa y Aguirre, ¿no? Sí, señor. Uno de cada equipo, digo. Los dos laterales de derecha. Ah, ok. Claro, claro. Correcto. Sí, sí. Joel Barbosa y Alan Aguirre. Ahí está Barbosa justamente. Llevándola a 16 y medio. 0 a 0 aquí en Caballito. Barbosa es la B nacional en Teicé. Octava fecha ya. Arranca Froat. Alderete. Reyn Sobera. Bernetti. Bernetti. Navarro. Alderete. Pelota a la derecha para Aguirre, que se había pasado. Pero llegó a la pelota. Se adelantó Bernetti. Sí, y en el rebotó. Indeciso, ¿no? Impreciso Ferro a la hora de atacar. Es como que se fue mucho de la jugada Aguirre. Apareció como un extremo. Bernetti no fue preciso a la hora también de manejar la pelota. Al igual Navarro. Por eso decíamos antes que cada vez que saca Lemusín, busca la cabeza de Salmerón. Le falta juego. Renzo. Sale Vera. Alderete. Adelante Pope. Bueno, después vamos a repasar con Ezequiel todos los lesionados que tiene Ferro. Porque son todos titulares, en verdad. Sí, señor. Son cinco importantes. Varios desgarrados. Después te cuento. Salmerón. Esproat. Barbosa. Allá va por derecha Barbosa. Chávez la tiene. Qué bien que la hizo Chávez. La jugó para Barbosa. Por adentro a Senjo. Ataca a Brown. Marcaba Isco. Bueno, pero fue falta. Para mí fue falta, ¿no? Para mí fue falta. Ahora la va a dar borroso. Muy bien la de Christian Chávez. Cómo aguantó. Cómo esperó que pasara a su espalda Barbosa. El lateral por la derecha. Y me dio toda la impresión de que Isco le cometió falta. Fíjate vos. Ahí le cruza la pierna. Toca la pelota, pero también toca la pierna del jugador de Brown. Para mí fue falta. La mataba con el pecho. Y jugaba por el medio Maidana. Ya la tocó para Oviedo. Oviedo con Barbosa. Lo veo mejor a Brown en el manejo de la pelota. Sí, sí, sí. Barbosa. Larga para Senjo. Frontini. Alderete. Gira Reinaldo. Toca Alderete. Bernetti. Navarro. Falta. Doroná. Tiro libre para Ferrocarril Oeste. ¿Y Walter cómo está todo esto? Y Walter, vos sabés que estuvo de pie hasta recién. Porque producto de esto que contaba el ruso, de las imprecisiones, estaba preocupado. Pero ahora se sentó. Ahora justo se pone de pie nuevamente. Aguirre. Pérez. Bernetti. Bernetti. Lateral para Ferro. Digo, no está conforme, Mati. Habla mucho con Navarro. Le pide posición. Y que se tranquilicen un poco. Que jueguen, pide. Alderete. Sacaba Sánchez. Completó Arona. Se adelanta Renzo Vera. Sigue Vera. Para adentro. Alderete. Toca Ferro. En la izquierda a Isco. Isco. Seba Navarro. Puede encararlo Barbosa. A ver qué hace, ¿no? El rodeo. Lo tiene Isco. Ahí está Isco. Movete, Bernetti. Está quieto, Bernetti. Isco. A ver qué hace. Isco. Pasa Aguirre. Bernetti se quedó quieto. Igual la pelota fue para Aguirre. Ahí saque de Arco. Fue buena la intención. Sí. El pibe Isco. Lo que pasa que favorecido por su mejor perfil fue haciendo la diagonal Isco. Que tiene alma de mediocampista. Y un Aguirre que siempre se adelanta. Tanto largo el pase, la habilitación, la asistencia del marcador de punta para el otro, para el de la derecha. Era la única opción que tenía porque estaba bien tomado el resto de los jugadores de Ferro. Bueno, y Perazo ahora que se volvió a parar aplaudió a Isco por esa intención de pase. Se viene el jefecito Maidana, la tocó para Proat. El centro al área, devuelve Navarro, le va a quedar a Sánchez. Sánchez para Brown. Toca el trico. Orona. Oviedo abierto por la izquierda. Sinjo tiene que ir al área. Oviedo, buena, eh. A qué ver esta Maidana que quería. Pelota para Oviedo. No te puedo creer lo que acaba de perder Oviedo. Buen provecho. Pero es increíble lo que acaba de errar Oviedo. Ruso, fijate. Sí, señor. Era para definir el segundo palo, ¿no? A lo mejor intentó hacer eso. Y le salió el primero. Lo de Lucas Oviedo. Ahora, tiene facilidades cuando llega por ese sector Brown. Es como que no aprieta el fondo, no achica. Fíjate vos la libertad que tiene ahí Lucas Oviedo. Y después, esta posición, ¿no? Me parece que unos centímetros adelantado por parte precisamente de Oviedo, que tenía todo el segundo palo, ¿eh? Tendría que haber invalidado la acción del árbitro asistente. ¿Lo cobró? Perfecto. Bueno, con respecto a esto que acaba de pasar, muchachos, me decía Vicó en la previa que está preocupado porque el equipo genera mucho, pero no convierte. Lateral. Es que los equipos de Don Ramón siempre atacan, ¿eh? Son ofensivos. Navarro. Frontini. No lo veo bien a Ferroche. Limusín. Es como más compacto el conjunto de Brown. Cuando retrocede, tiene las líneas más juntas. Pelotazo de Limusín. Salmerón la peina. A ver, está Pérez. Péguenle. Pérez. Ríos. Tiro de esquina para Ferro. Bueno, Brown tiene que estar atento porque, ¿cómo ataca Ferro? ¿Cómo sale desde el fondo? Pelotazo largo de Limusín para Salmerón. Gana en esta oportunidad. Mirá la duda del segundo central de Bochino. Por eso cabecea con tanta facilidad para habilitarlo a Pérez. Le va a pegar Bernetti. La va a meter Guille Bernetti. Atención con Vera. Está Pablito Frontini, por supuesto. Vino el centro. El despeje de Bochino. Marca a Isco. Volvía Aguirre del offside. Choca Aguirre. Barbosa. Queda por allí. Cuando dio en Ojeda. Maidana. Allá Sánchez. El lateral es para el equipo visitante. Y ojo que me parece que lo cortó allí en el salto. ¿Ah, sí? ¿A Isco? Sí, a Isco. Porque se quiso levantar y justo lo intentó saltar sin intención. Sí, sí. Sin mala leche ni mala fe. Se ve, se ve. No, no. Solamente me parece que fue el golpe. Ah, bueno. Le rozó la cabeza. Bueno, menos mal. Estaba muy atento Joaquín de Caballito, me cuentan. Y dice que el adobiedo es offside. Claro, que no valía. Tiene razón. Claro. ¿Cómo está ese chico Joaquín, eh? Muy metido. Lateral Barbosa. De primera Maidana. Barbosa. Va Chávez. El centro al área. Al derecha. A Senjo. Lo que acaba de perder Brown. Esta sí valía, eh. Esta sí valía. Y te digo, me parece que Brown merece el primero a esta altura. Ese lugar es como que está descompensado. Fíjate vos, un mal rechazo de Alderete. Cuatro hombres que quedan mal ubicados. La mitad de la cancha que no retrocede. Por eso ese rebote queda para a Senjo. Que está cerquita, Brown. Es cierto. Tiene ciertas facilidades. Se encuentra, mejor dicho, ciertas facilidades cuando pasa la línea de los volantes, Brown. Y queda mano a mano con los defensores. Aquí está Alejandrito Castro, eh. Con experiencia, con su físico robusto, eh. Mati Russo, hace un ratito nada más. Perazo le decía, a Navarro y Alderete, que tengan cuidado con la segunda jugada. Era como si hubiera... Bueno, no lo escucharon mucho, eh, con lo que pasó recién. No, y encima a ver a la macana que se manda. Barbosa. Sufren por aquí abajo, eh. Sí, sí, se nota. Maidana. Barbosa. Prontini la marca. Chávez la aguanta, tira el taco. Bueno, para Proat. Alderete. Bernetti. Epa. Y hubo una infracción de Maidana. Y por eso... Amarilla. Palacio, el primero del juego, el número 5, Maidana. Que junto a Orona, arman la dupla de mediocampistas que van por el centro de la cancha. Fuerte falta. Es cierto. Está bien. Un llamadito de atención con esta tarjeta amarilla para otro que tiene recorrido en el ascenso. Navarro. Navarro. Gira Sebastián Navarro. Tocó para Renzo Vera. Alderete marca el pase hacia Aguirre. Y aquí está Aguirre de primera para Alderete. Desacomodado Ferro. Apurado Ferro. Mati. Tu Corona. Seguilo Bernetti. Como Renguea. No está bien el 8 de Ferro. Sí, sí, no está bien, eh. No está bien. Ya repasamos el banco. Buscaba Ojeda. Tuvo unas primeras fechas muy buenas, Ojeda, pero últimamente no está rindiendo de alguna manera. Después desapareciendo, ¿no? Frontini con Isco. 25. ¿Le falta eso? ¿Cómo que no? Pareció falta. Esproat. Esproat. Buena pelota para Chávez. Larga finalmente. A Isaac de Arco que va a ser limusín. Gran abrazo a Matías García. El chiquito García. Muy bien. Que también nos mira. Un abrazo a Mati, eh. Claro. Siempre prendido a la B nacional. Achica malos espacios, Fraun, cuando pierde la pelota. Se juntan más sus líneas. Y esto que decía Matías es cierto. Está como acelerado, apurado, queriendo resolver todo rápido, Ferro. Y ahí cometen imprecisión. Salmerón chocó. Bajó mucho el Pupi. La perdió. Corre Frontini para llegar primero a esa pelota. Oh, claro. Como limusín. No se entendieron, ¿no? Si no quedaba a mitad de camino limusín. Por eso la tiró directamente al córner. No se quiso complicar Frontini. Ahí córner, tiro de esquina para Brown. ¿No tiene otra manera de salir Ferro desde el arco? Que no sea con el pelotazo, ¿decis? Exactamente. En busca de... Mucho pelotazo, ¿no? Retrocede alguno de los laterales. No es como... Pero eso no es de aquellos técnicos que le gusta salir de abajo. A lo mejor arriesgando un poco. Por lo bajo puede buscar en este córner o por arriba. A ver. Le puede desplegar Sánchez. La mete Sánchez cerrado. Limusín al rebote. La quiere Chávez. El despeje. No tiene nadie para el contragolpe, Ferro. Maidana atrás. El laucha. Presiona Pupi. Ríos. Alderete arriba. Maidana. A Senjo. Bien, Vera. Sin falta. Siga. Vera. Se queja de un Ramón. Aquí está Bernetti. Se viene Ferro con la pelota. Bernetti. Ezequiel Pérez. Maneja Pérez. La tocó para Renzo. Mirá, se animó. Estaba nobsa ahí, Vera. Ay, ay, no. Al lado estaba el asistente. Se tiraceró muy quieto, Vera. Tiene razón, me parece. Ya la vamos a repasar por las dudas. Y lo había perdido, Brown. No lo había tomado, no lo había marcado. Había anticipado muy bien. A ver, cuando viene la pelota. Está parado. Mirá la ubicación del árbitro asistente. En posición adelantada. Estaba nobsa. Sí, sí. Totalmente. Estaba quieto, Vera. A sacar Ríos en el tiro libre indirecto. 28 casi. 0 a 0 en Caballito. Saltaba Senjo. Tomó la pelota Limoussin. Ahora Ferro tiene jugadores en la mitad de la cancha como para agruparse, para generar juego en ese sector. Con Navarro, con Ojeda, con Bernetti. Sin embargo, no lo hace. Infracción de Pérez. Tiro libre para Brown. La familia Brandoni nos sigue. ¿Sabés con quién debutó Pupi? En primera división. Con Parito Brandoni. Con Parito Brandoni en primera. 2.000. Me recuerda a su hijo Ariel. Mirá vos. Parito empató ayer con un estudiante de Buenos Aires. 0 a 0. Sí, señor. Platense. Mañana a las 9 de la noche vamos a estar con Martín Perazo en cancha de defensores para la primera vez metropolitana. Defensores Tristan Suárez. Lindo partido. Muy lindo. Los voy a mirar. Bueno. A sacar Frontini, 28 y medio. Mati, un detalle de lo que marcaban ustedes de Ojeda. Ferro arrancó con un empate y tres victorias el campeonato. Allí convirtió seis goles. De esos seis goles, dos fueron marcados por Ojeda. Y en los otros cuatro asistió a un compañero. Bueno, a partir de allí Ojeda no volvió a jugar de la misma manera. Claro, por eso decía que las primeras cuatro fechas fue fundamental en este equipo. Pero se cayó él y se cayó el equipo también. Ataca Maidana. Pelota a la izquierda para Sánchez. Centro y espera Chávez. No, Sánchez que la suelta la jugó para Oviedo. Oviedo que enganchó. Oviedo le puede pegar. A ver, Oviedo. Buscó para Chávez. Chávez adentro la saca Frontini. Si no, ya estaba Maidana casi en posición de gol. Ahora arranca Bernetti. Marco Oroná. Cayó Bernetti. Yo no vi falta solo Bernetti. Buen retroceso de Oroná. Y quedó demostrado en la última jugada cómo se asoció, cómo jugó por abajo. No, fueron los dos cayéndose. No hubo falta para Amido Oroná a Bernetti. Y la anterior, cómo se juntaron tanto Chávez con Lucas Oviedo que debido a su perfil diestro siempre termina cerrándose. Y un Asenjo que siempre obliga en el ataque de Brown. Está inquieto Bicó. Sí, recién se enojó y le gesticulaba Castro por lo que cobra, un fuera de juego de Chávez y no vi mal, o de Asenjo, de alguno de los dos. Alepeteca en Catamarca, hincha de Ferro, también nos sigue. Querido amigo Juanca Martínez también. Todos atentos con la B nacional en T y C. Antonio de San Martín también siguiendo el partido. Ah, mirá. Y ya previendo, claro, los que vienen. Claro. Dice que está invitado la semana que viene. El domingo juega... Domingo 15-30. Chaca Ferro. Chaca Ferro en San Martín. Bernetti. Navarro, televisado por esta pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Se viene Chávez, arranca Chávez, ha perdido Navarro, increíble. Chávez, marca Rilso. Lateral para Brown. Tiene unos problemas con los retrocesos, Ferro. Sí, sí. Alderete está solamente para recuperar. Navarro queda mal pisado. No colabora. Bernetti tiene más vocación ofensiva. Ojeda por el otro sector no aparece ni para equilibrar la mitad de la cancha ni tampoco para desnivelar en ataque. Y así está Ferro, superado por Brown. Lateral de Sánchez. A Senjo la aguanta. Vera marca Sánchez. Bocapié. Chávez quería girar, no lo dejó Frontini. Se salvó Ferro. Salmerón. A ver si la cambia a la izquierda. Bernetti. Porque por allá andaba el pibe Ojeda. Bernetti. Pérez se demora el pase. Alderete. Traslada a Ferro. Isco. Ahora a la izquierda. Ya se armó Brown. Pérez. Pasa Isco. Salmerón como única referencia. Adelante. Ojeda. Hasta en pase fácil es la regala o la entrega mal Ferro. Pérez. Frontini. Pérez. Pico Ojeda. Se mueve Pupi que está fastidioso, ansioso. Alderete. Navarro. Se la tiró mal Alderete en realidad. Navarro. Bernetti. ¿Listo? Es falso. Tiro libre. Infracción cometida por Bochino que salió a marcar y a romper. Tiro libre para Ferro. Salió de la posición de segundo central a la mitad de la cancha. Que vuelve a mantener. Y Perasso se enojó. Le muestra la pelota al árbitro. Como diciendo, hay que quitar la pelota. Como diciéndole, nunca la toca vos. Basta, le dice Alejandro Castro a Perasso. Fíjate, ahí está. La falta clara sale hacia la derecha. Bochino que intenta trabarle la pelota, pero llega tarde. Bueno, salvo en aquella de Bernetti a los tres minutos. Después nada, Ferro. A ver si ahora, con la fuerza aérea de Veda de Pablito Frontini. Si la historia cambia. Le va a pegar Ezequiel Pérez. También está Bernetti. Buscará Ferro por arriba. Va Pérez nomás, con zurda. Pérez que la mete. La peinaba Popi. Aquí le queda Ojeda centro. Oh, córner. Rebotón Sánchez. Tiro de esquina para Ferro. La preparada casi da resultado. Porque se tiró Salmerón para peinarla. Todo pensado esto. Ahí está, fijate. Y después era el centro atrás, ¿no? Le pega mal a la pelota Ojeda. Partido Ojeda le va a dar. Allá de la izquierda se quedó Frontini. Pablito de Barracas está en el área. De Brown. Se mueve también Renzo Vera. Cuánto, 33 ya. Cero a cero el partido. La mete el pibio. Gira va Pupi. Luego córner para Ferro. La sacó Soto. ¿Qué pasó? ¿Cayó mal? Sí. Pupi Salmerón allí se mira. Tarón izquierdo. Sí. Dolorido. Sí. De Soto. Fíjate, Soto va con él. Quizá lo pisa, a lo mejor. Pero ya ha recuperado el pibio. Algo le dice pasar a Soto. Hay un viejo duelo allí. Después les cuento. El centro lo hace Ojeda. A ver, Ferro en esta. No puede Salmerón. El rechazo de Soto. La mete Navarro. A pelearle Aguirre. La bajo Aguirre. Pérez. Navarro. Ataca Ferro Carrillo Oeste en caballito. Navarro. Aguirre. Se quedó Vera en ataque. Se quedó Vera en ataque. Acá está Renzo. El centro y puede andar. Es Vera y el centro. Devuelve Barbosa. Rebote. Nojeda y la captura. El Laucha Ríos para que se salve Brown. Ya sacó Laucha. Larga para Chávez. Al derecha. Hacia atrás. Tiene que salir Limusín que la tiene. Se entusiasmó con esta aparición ofensiva de Ferro la hinchada. Fíjate vos en la cabecera. Otra vez Renzo Vera apareció solito. Sin marca. Lo había perdido el fondo de Brown. Lo perdió Aguirre. A Senjo. Muy larga. Nombraba la tribuna. Y la nueva tribuna. La de Martín de Gaines. Se estrenó el año pasado. Y ahí al costado un nuevo gimnasio polideportivo que están realizando. Ya te cuento más. Ahí al fondo de todo estaba en posición adelantada Ojeda. Muy bien. Perfecto. Y ahora no sé si a Merón. Es como el tercero que le cobran volviendo. Sí, sí, sí. Decía que al costado de la tribuna de Martín de Gaines y hacia esa calle. Un nuevo gimnasio polideportivo donde estaba el viejo playón de Jambos. La verdad es gimnasio cubierto. Es espectacular, Matías. Sí, sí. La verdad es que el crecimiento a nivel social de Ferrocarril Oeste es magnífico. Oviedo. Pelota para Proat. El centro al área. Chávez le quedó muy arriba. Además, Chococenjo. Por eso la tiene. Limusín que sale rápido. Pensó que Aguirre iba a despejar. A lo mejor Chávez si se vio de golpe con esa pelota que le llegaba a su cabeza. Movete, Ferro, Movete. Es lo que grita el pueblo de Oeste. Aquí se viene a Alderete. Alderete pasa. Isco está adelante. Sigue Alderete. Buena para Isco. Corre Isco. Sale a marcarlo Soto. Isco choca. Ganó el córner. Tiro de esquina porque dio un Soto. Córner para Ferro. Oeste, Ferro, Movete. Sigue sonando un caballito. Está Frontini. Se suma Renzo Vera. Será ahora. Será esta, Ferro. Está Salmerón. Por detrás Vera. El centro de Ojeda. Por detrás Vera. Va Pablo. Frontini de cabeza. De pique al suelo. Y le quedó a Ríos. Quizá que a esa pelota no le daba el frentazo de pique al suelo. Sino más directo al arco. Más pegado del palo. Porque este amortigua. El pique amortigua. El cabezazo de Frontini. Más al medio del arco. Sin complicaciones. Pero buen salto. Buena aparición ofensiva de uno de los centrales de Ferro. Es como que se despertó un tanto, ¿no? En los últimos minutos el conjunto local. El empuje de la tribuna. Bueno. No mencionaba. Sí. Usted vio recién que Frontini erró ese cabezazo. Le conectó mal. Sí. Bueno. En el mismo momento hay un alcanza pelota que se agarraba a la cabeza. En el palo derecho. Detrás del palo derecho del limusín. Bueno. Es el hermano. Ah, mirá. Es Nazareno Frontini. Jugador de la novena del club. Un chiquitito que está con la pechera, ¿no? Un rubiecito, sí. Ahí está. Bueno, ese es Nazareno que obviamente se dio cuenta de tanto ver al hermano y juega de nueve, ¿no? Sí, claro. Está bien. Fíjate vos. Precisamente Frontini no le puede dar bien el frentazo. ¿No? Qué bien que estuviste, Rusito. Qué bien, Rusito. Muy lindo. Aguirre. Bernetti. Ahí va Aguirre. No va a llegar. Lateral para Brown. 38. Seguimos sin goles, pero ustedes saben que algo va a haber acá. Sí, claro. Siempre. Algo vamos a tener. Vamos a hallar algún historial en contra, pero algo va a haber. Seguro, ¿eh? Con ese que él vinimos de un complicado celo a celo de Almagro el otro día. Hoy lo damos vuelta, Ruso. Quédese tranquilo. Toca Chávez. Algo va a haber. Pelota atrás para Soto. Sale Brown. Bochino. Despega Bochino. Chávez con el pecho. Oviedo. Oviedo. Se frenó bien. Muy bien. Pasó de largo Salmerón. La abre Oviedo para Esproat. Va a pasarle Barbosa. La tiene Matías Esproat. Pasó Barbosa. Esproat. Pará Barbosa de memoria, ¿eh? Como la ve Metropolitana. Acá está Joel. La mete. Esproat y Joel. Combinando como en aquel gol histórico que convirtieron ante Independiente. Gol recordado por las redes sociales últimamente, sí. Muy bien. Mirá que lindo enganche. Qué freno. Qué movimiento del tobillo. Y después abriéndose a la derecha la Lucas Oviedo. El gol lo hizo Provat. Pero, sí. Siempre Barbosa como en la ve Metropolitana cuando jugaba con Héctor Enrique. No. Con el que de defensores. Ramón Enrique. Fernando Enrique. Son tantos Enrique. Le va a pegar Sánchez. El corre para Brown. La mete Sánchez cerrada. La saca el derete. La pelota que pica. La buscaba Pérez. La despeja Navarro. Aquí está Seba Navarro otra vez. Pasó Ojeda. Pérez. Larga. Ojeda no puede. La devolución de Esproat. Y aquí el gol en Avellaneda para la victoria ante Independiente. A ver, Paulito, ¿qué hace? Mira, Frontini. La copa será uno, ¿no? Un poco de Chino. Ah, está carioso, Frontini. Sí, mimoso. Muy mimoso. La falta de ataque de Aguirre. ¿Y Walter a todo esto? ¿Sigue nervioso? Y Walter, sí. Está nervioso. Al igual que su ayudante de campo, Damián Castellanos. No están conformes. Están preocupados. Ahora se puso de pie. Camina. Gesticula. La cara de preocupación de Walter. Renzo. Salmerón. El capitán de Ferro. Navarro. Pasa por la izquierda a Ico. Se manda a Ico. Le quedó la pelota incómoda atrás. Frontini. Y empezar de vuelta. Navarro. Renzo Vera. Por la derecha, Aguirre. 40 ya de la primera parte. Bernetti. Aguirre. Lateral para Ferro. Aguirre lo hace. Vera la tiene. Se acerca Navarro. Va para Frontini. En Caballito estamos en vivo. Viviendo la B nacional en TIC. Con el hashtag, no seguís. Este es Navarro. Salmerón. Isco. Ojeda se mueve por izquierda. Alderete asegura la pelota a Ferro. A ver, Aguirre. Se queda atrás. Alderete encaró. Tocó para Pérez. La entretiene Pérez. Ábrala. Pérez la jugó para Aguirre. ¡El centro! ¡Pupi! ¡Gol! 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 ¡De Ferro! Sí, sí, él. Él lo hizo. El Pupi. ¿Quién sino? Salmerón. Gran jugada de Ferro. La primera que hicieron bien en el partido. Centro de Aguirre. La carrera. Y el Pupi. El 9. De frente a la gente de Ferro. ¿Para qué? Oeste esté arriba. Ferro 1. Brown no drogue cero en 41. Salmerón. El Pupi. La bandera. El emblema. El héroe de Ferro. La primera acción de ataque prolija, precisa. Cuando parecía que la pelota iba a venir para la derecha, Alderete prefiere jugar hacia el centro. Después la habilitación para Aguirre. Que había aparecido ya en un par de oportunidades en ataque. Abriendo el lateral. Nadie lo sigue. No puede el lateral. Que queda fuera de acción. Estamos hablando de Sánchez. Su hombre. El que lo tiene que marcar Lucas Oviedo. No está para seguirlo hasta esa posición. Y la habilitación perfecta. Exacta para un hombre que siempre está en el área. Para el Pupi Salmerón. Para que gane Ferro. Segundo gol del Pupi en el campeonato. Ya le había marcado a Douglas. En la previa me dijo. Hoy rompo la racha negativa. Y mojó el Pupi. Ferro llega a 14. Y es único tercero en el campeonato. Le pega Soto. Pelota larga para Sejo. Lo gana Pablo Frontini. Falta de Frontini. Mano dice el árbitro. Hay tiro libre para Brown. Frontini arrodillado. Le habla a Castro. Lo mira. Le jura que no hizo nada. Pero tiene una gran chance Brown con este tiro libre. La puerta del área de Ferro Carrillo Este que está ganando un a cero sobre el cierre de la primera parte. No lo puede creer. No lo puede creer. No, Frontini. La falta. A ver. Se apoya. Es lo que cobra seguramente. El brazo sobre la nuca de Asenjo. La pidió Chávez. Sánchez sabe de hacer goles con pelota detenida. Sí, sí, sí. Frontini se fue. Se la dejó a Sánchez. Para mí va el zurdo. Y le pegan los tiros de esquina también. Claro. Guillermo Sánchez. Quiere el empate Brown. Aquí en Caballito. Cuarenta y cuatro casi. Sánchez y Chávez. Un zurdo y un diestro. Respectivamente. A ver quién va. Chávez finalmente. Golazo. Gol. Gol. Golazo de Brown. Nadrogué. Cristian Chávez con derecha en el tiro libre. Empata el equipo de Don Ramón. Se gritó fuerte en el banco. Chávez. Rápidamente se lo empatan a Ferro. Cuarenta y cuatro. Golazo de tiro libre del negro. Cristian Chávez. Uno a uno el partido. Pero le tiene que servir como experiencia a los defensores. Tratar de no cometer este tipo de infracciones. Porque estaba bien tomado por Frontini. Le apoya el brazo. Cobra. Y es una jugada de sumo riesgo. Para colmo tiene un excelente ejecutor como Chávez. Y si no estaba Chávez, uno pensaba que mejor le iba a pegar Sánchez. Sin embargo, el ex jugador de San Lorenzo le dio con muchísima precisión. No pudo disfrutar nada del tanto Ferro Carrillo Este. ¿Por qué se cometen esas faltas realmente? Increíble. Bueno, muchachos, segundo gol de Chávez en cuatro partidos en el campeonato. Hay mucha bronca aquí abajo. Todo el banco de Ferro piensa que eso no fue falta de Frontini. Le protestan al árbitro suplente a Gonaldi. Hablan algunos jugadores adentro del campo cuando Gonaldi levanta el cartel con un minuto más. Hasta los 46 vamos. Lateral para Brown. Sánchez. Cacenjo. Alderete. Pifió. Oviedo pelea. Oronara toma. Pero hubo falta sobre Pérez. Alderete hizo el tiro libre completo en movimiento, ¿no? Ay, Catrito, mamita. Tiro lateral, mejor dicho, para Brown. Se termina la primera parte. Lo ganaba Ferro rápidamente. Dos minutos más tarde se lo empató Brown. Chávez aguantándola. Vera lo cepillaba. Le queda Navarro. Navarro ahora para Pérez. Le gusta la pelotita Pérez. Cuando Castro dice hasta acá llegamos. Final de la primera parte en Caballito. Los goles llegaron sobre el cierre de esta etapa inicial. Ferro uno. Brown da drogué uno. Final de la primera parte. Junto al Russo. Mientras Almerón protesta. Reclama. Frontini lo mismo. Vera. Todo esto por lo que los jugadores de Ferro entienden que no fue falta de Frontini sobre Asenjo en el salto. Fíjate, ¿ves? ¿Ves el brazo? Es como que se apoya sobre Asenjo. Y puede ser que al jugador de Ferro le cause alguna duda. Pero se apoya. Para mí el brazo izquierdo se apoya sobre un Asenjo que quiere saltar y que no lo deja Frontini. Después viene la ejecución por parte muy bien de Cristian Chávez. Y el empate. Está más sereno el amigo Martín Camarero. También a Adrián Citovallo. Están todos mucho más tranquilos ahora. Los más importantes dirigentes que tiene Brando Drogué. Pausa y ya volvemos. 1 a 1 el partido aquí en Caballito. ¡Adiós! 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 Con dobles de riesgo, sin actuaciones para el Oscar, pero con más acción que en una de Hollywood. Carburando la vida real al límite. Lunes a las 23 en Facebook. Aunque está invicto, Defensores se ubica en la mitad de la tabla, por lo que Tristán Suárez deberá hacer un doble esfuerzo para poder marcar el desequilibrio. Primera vez, Defensores de Belgrano Tristán Suárez, en vivo, este martes a las 21 en Facebook. Dan más vueltas que el Boca de Bianchi. Y saben afirmarse como el central de Codet. Somos el canal más futbolero, pero sabemos que la pelotita no es toda la vida. Gimnasia Artística. Circuito Copa Mundial Fin. Doha, 24 de Marzo. Cotbas, 31 de Marzo. En Taze Sports. ¡Aplausos para el señor Mariano de Busta! ¡Bien! Seis años en total en Sicilia. ¡Oh! Se invitó a comer, que comandaba Palermo. Llegamos al restaurante, mi mujer embarazada de mi nena. Tenía ganas de comer, sí, un antojo. A uno de los mozos le dice, ¿Canol y... ¿Canol lo tenés? El tipo se puso blanco. Le dice, no. Este que estaba acá, que era el capo, lo mira así. No. Tráele canolo. Eran las 11, ponele. 11 y 25 caen con los canolos hechos, recién hechos. Los pone arriba de la mesa. La mujer agarra uno, cura un pedacito. No quiero más, me dice. ¡No! ¡Cométenlo todo! ¡Cométenlo todo! ¡Cométenlo todo! Tocala. De lunes a viernes a la medianoche. En Taze Sports. Quieren hacer un Planeta Gol en China. Me contactaron. Hay dinero. ¿Te va? ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Cuánto cero? Cinco. Planeta Gol. De lunes a viernes a las 14.30. En Taze Sports. Doble Cinco. De lunes a viernes a las 17.00. En Taze Sports. Aquí seguimos en el de tiempo. Estamos en Caballito. Haciendo la B nacional en Taze. Ese empate. Ferrocarril Oeste y Brando Drogué igualan 1 a 1. Creo que el empate está bien. Más allá de que Ferro en un momento parecía que se iba a ir el vestuario en ventaja. Porque ganaba 1 a 0 cuando faltaban 3 minutos para el cierre de esta etapa inicial. Pero Brando lo empató con un golazo de Chávez. Así es. Había reaccionado Ferro en los últimos 15 minutos. Bueno, fue importante el apoyo de su gente. Se adelantó unos metros. Le puso más voracidad a sus intenciones de ataque. Y por eso llegó el tanto en una muy buena jugada que después vamos a revivir en el próximo bloque. Bien confeccionada, bien armada por Navarro, por Alderete. La proyección de Aguirre. Y después la presencia siempre goleadora y amenazante de Salmerón. Y después uno se pregunta. Aquí vamos a discrepar con Matías sobre esa jugada. Para uno que vio la reiteración fue falta de Frontini. Para Matías no, pero esto es así. El fútbol es opinable totalmente. Pero los defensores se tienen que cuidar mucho en cometer este tipo de infracciones. Por las dudas, no acercarse. Cuando hay un árbitro que es tan celoso a la hora de marcar como Castro, hay que tomar ciertos recaudos. Hacemos una pausa y ya volvemos justamente con el compacto, con las polémicas, con los goles de este Ferro 1-Brandor B1. Trabajé toda la semana por esta cita. La busqué, la encontré y nos encontramos. Es hermosa. Una pena que la charla se tiró demasiado. Me tengo que ir. Hay un compromiso impostergable. Es noche de narices chatas. Este 2016 te invitamos a festejar 22 años con una programación de locos. En agosto nos preparamos para vivir el evento más importante del año. Los Juegos Olímpicos Río 2016. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Pare, chico! ¿Qué pasa? Con un salón arriba a la cabeza de un equipo de más de 50 personas. Para que vivas la locura de los Juegos, como solo Days of Arts te lo puedo mostrar. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Vayan a la playa con las garotas, las garotinas, dale. Un 2016 copero, mundialista, centenario y olímpico. ¡Dale! Vivir un 2016 de locos en Days of Arts. Sin autos que vuelan por el ángel. Sin efectos especiales. Sin dobles de riesgo. Sin actuaciones para el Oscar. Pero con más acción que en una de Hollywood. Carburando la vida real al límite. Lunes a las 23 en Days of Arts. Tocala, de lunes a viernes a la medianoche. En Days of Arts. Dan más vueltas que el Boca de Bianchi. Y saben afirmarse como el central de Codet. Somos el canal más futbolero, pero sabemos que la pelotita no es toda la vida. Gimnasia Artística. Circuito Copa Mundial Fin. Doha, 24 de marzo. Cotbas, 31 de marzo. En Days of Arts. Aquí estamos nuevamente en Caballito. Pero vamos, junto al Ruso, a repasar qué es lo que sucedió en la primera parte. Porque todo arranca, mirá. Lo importante, recién al minuto 41. Fijate vos. Esta es muy buena la habilitación para Aguirre. Porque viene para el juego interior. Y después define Bárbaro. Ahí está, la habilitación. Era, no era la primera vez que se trasladaba por su lateral. Y después este salto de Fontini, para mí la fuerza, el brazo sobre la nuca a Senco. Parecía que le iba a pegar el lateral Sánchez con zurda. Y sin embargo, lo hace muy bien Cristian Chávez y empata el partido. Está bien la igualdad. Después de un mejor comienzo de Brown, en los últimos 15 lo emparejó. Consiguió el tanto ferro y terminó empatando el conjunto visitante. La pausa y venimos. La gente está apurada. Sí, señor. Y recién empezamos. Ya volvemos con el segundo tiempo. Aquí comienza el horario de protección al menor. Jaqueca. Dolor de garganta. Fiebre. Indigestión. Palpitaciones. A los sudamericanos, el mundial no se enferma. Pero los síntomas aparecen antes. Vivir las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018. Jueves 17 horas, Bolivia, Colombia. Jueves 18 horas, Ecuador, Paraguay. 20.30, Chile, Argentina. 23.15, Perú, Venezuela. Viernes, 21.45, Brasil, Uruguay. El mundial antes del mundial. En Tazer Ports. Sin autos que vuelan por el ángel. Sin efectos especiales. Sin dobles de riesgo. Sin actuaciones para el Oscar. Pero con más acción que en una de Hollywood. Carburando la vida real al límite. Lunes a las 23. En Tazer Ports. Aunque está invicto. Defensores se ubica en la mitad de la tabla. Por lo que Tristán Suárez deberá hacer un doble esfuerzo. Para poder marcar el desequilibrio. Primera vez. Defensores de Belgrano Tristán Suárez. En vivo. Este martes a las 21. En Tazer Ports. Quieren hacer un Planeta Gol en China. Me contactaron. Hay dinero. ¿Usted va? ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Cuánto cero? Cinco. Planeta Gol. De lunes a viernes a las 14.30. En Tazer Ports. No solo ponen garra para jugar. Sino también para gritar los goles. Goles que se escuchan del otro lado de la orilla. Con Uruguayó. Los martes a la una de la madrugada. Ni bien termina el lunes. En Tazer Ports. Estudio Fútbol. De lunes a viernes a las 13.00. En Tazer Ports. Estamos de vuelta. También los equipos para arrancar la segunda parte. Sin cambio, ¿no? Ese de acá arriba. Sí, señor. Sin variantes no hay cambios ni en Ferro ni en Brown de Adrogué. Recordando que hay un solo amonestado en el partido que es el número 5 del equipo visitante, Adrián Maidana. Un placer para mí reencontrarme con el señor Juan Manuel La Pena, nuestro productor. Sí, sí. Después de mucho tiempo. Un gusto realmente. Toda la categoría de la producción. Y el Adito Rodríguez también, ¿no? Y el Adito Rodríguez, nuestro director. Siempre firme en todas las transmisiones. Gustavo Orienja en la coordinación. En la B, Nacional en TIC. Vamos, Castro. Ya estamos viendo el segundo tiempo de Ferro. Uno, Brown de Adrogué, uno. Aguirre. En la derecha. Aquí aparece Alderete. Isco. Se mueve adelante Ezequiel Pérez. Va para Salmerón. Le hizo rebotar mal Pupi. Toca y juega Oviedo. Barbosa. Chávez la pide adelante. Sigue Joel. Barbosa. Maidana. Oviedo. Frontini. Hacia el campo de Brown. Va Pupi a pelearlas todas. Le rebota la pelota. Maidana. Esproat. A Senjo. Buena. Chávez. Esproat. Va a encarar. Esproat. Justo el corte de Aguirre. Salvador Aguirre. Interceptando. Frontini. Salmerón. Parecía Nobsay Pérez. Estaba adelantado Pérez. Qué cosa, ¿no? Todavía no se vebiaron los jugadores de Ferrocarril Oeste. ¿Cuántas se la cobraron a... ¿Cuántas le cobraron a Salmerón en el primer tiempo? Ahora Pérez. Hay que estar atento, muchachos. ¡No, no, no! ¡No, no! Lo que pasa es que el rechazo, fíjate, ya había levantado la banderita cuando venía la pelota. El rechazo no lo habilita al jugador. Porque estaba en una posición ilícita. Era ilícita, exactamente. El línea número dos es Nahuel Rasulo Gianelli. Recordame, ese, los suplentes que tiene Ferro, por favor. Macedo, Álvarez, Díaz, Larrea, Aragón, Salmerón e Incorvaya. Claro, sin Puglia, sin Vizcarra, sin Basur. Puglia se lesionó el otro día en cancha del gol. Sí, se desgarró Ruso. Es el que más tiempo tiene. Aquino, con una molestia muscular, pero que no llega a ser desgarro. Franchino desgarrado, Vizcarra desgarrado. Y Masur, con este golpe que le comprometió el ciático, pero que ya está bien. Lateral para Brown. Dos minutos del complemento. En vivo, en caballito. Con la B nacional en TIC, fecha 8. La que de costado que va a hacer Barbosa. El sábado, el clásico. Sí, sí, el clásico. El Boy Chicago. Por esta pantalla. Qué bárbaro. Hace 15 años que Chicago no va a la cancha Old Boys. Es que cuando uno subía, el otro bajaba y viceversa. No coincidía. Verdadero clásico del ascenso. ¿Qué va a estar por esta pantalla? Me dejan saludar por su cumpleaños a uno de los utileros de Ferro, que es Marcos Martínez. Cumple 36 años. Amigo suyo, ¿no? Sí, sí. Le va a pegar Sánchez. Lo llevamos cada día mejor. La va a meter Sánchez. Espera Senjo, espera Chávez. La mete Sánchez. La devolución de cabeza de Aguirre. Aparece aquí el Pérez. Está solito. La tiene que llevar Pérez. No, la cruzó toda. Y va picando Navarro. Primero Ojeda. Ojeda al centro. Arriba Río. Cuando quería Barnetti. Sí, lindo centro igual. Buena salida. Sin precisión. La de Ojeda, pero intentó buscarlo a su compañero. Exigido el Laucha Ríos. Hablando de gente de Ferro, voy a saludar al doctor Centanaro. Atención, amigo mío, de hace muchísimo tiempo. Gran colaborador de la institución del oeste. Frontini. Renzo Vera. Peloto a la izquierda. Ojeda. Aguanta el pibe. Ojeda. Isco. Va para adentro, Isco. Frontini. Aquí le asegura el Ferro. Se mueve por la derecha Aguirre. Se mandó Aguirre. Salmerón. No lo vieron Aguirre. El taco de Pupi. Traba Pérez. Orona. Fue Nacho Oviedo. Buena. Se mandó el jefecito Adrián Maidana. La lleva Maidana. La tiró a la derecha. Aparece aquí Chávez. Va Chávez. Centro rebotó en Frontini. Al derecha. Se metió la cueva y rechazó. Ojeda. Orona. Barbosa. Hay falta de Pérez. Tiro libre. Y además había falta de Ojeda sobre Oviedo, me pareció. Las dos, ¿no? Sí. Tiro libre para Brown. Fíjate, ¿no? Ojeda. Mirá Oviedo. Aquí hay falta. Primero la falta de Oviedo y después la otra. Por partida doble. Dos veces tiene que hacer el tiro libre, ¿no? Aquí estamos con el ruso, con ese frete. Con la asistencia y la producción hoy de Bernaforte. De Matías Guiñones en vivo. En caballito. Ferro uno. Grando de Arobé uno. Cinco minutos. Y este lindo tiro libre. Tiene el trico de Arobé. La mete Sánchez. Espera Chávez. Vino al centro. Quedó corto. En gancho Pérez. La perdió Pérez. Se complica solo este chico. Centro de Oviedo. Me acuerdo cuando le tocó contra Santa Marina. Se complica solo este chico. ¿Podrá volver a tener el nivel que supo tener el independiente Rivadavia? Acá nunca lo tuvo. Lo que pasa es que acá vino recién, o estaba operado. Ferro lo trajo con dos meses todavía por rehabilitar. Es verdad. Barbosa. Pelota afuera. Lateral para Ferro. Pero vos tenés que pensar dónde no tenés o no debés perder la pelota. Navarro. Corre Pérez. Sacó Soto. Lateral Navarro para hacerlo. Disco. Disco. Para adentro, para afuera, para adentro. Ay, ay, ay. Se nubló. Es Proat. Sánchez. Adelante Chávez. Por ahora habilitado. A cenco también está. Latira Sánchez. Aguirre. Renzo Vera. Frontini. Sale Ferro. Y vestido de negro, Bernetti. Le quedó atrás a Disco. Impreciso Bernetti en esta noche. Dio Noviedo, la geral para Ferro. Mati Russo, ¿se acuerdan que en el partido de Almagro, Estudiantes San Luis, salió lesionado Miguel Moná? Y bueno, hoy se confirmó vía resonancia magnética que se rompió los cruzados. Uy, uy, uy. Así que va a ser operado, tendrá seis meses de inactividad. Pobre Ferro. Bueno. Le deseamos lo mejor. Sí, un saludo grande, Miguel. En este tiempo de recuperación, que sea lo más rápido y mejor posible. Fíjate, cambiaron la posición. Ojeda, el surdo fue sobre la derecha. El perro carril oeste y Bernetti vino sobre la izquierda. Lateral de Sánchez. A Senjo, Sánchez no puede. Pérez de primera. Talento Navarro. Ya saca Bochino. Renzo Vera. Bernetti. Va para Navarro. Larga la pelota. Fue apurado Bernetti. Sí, sí. Acelerado, exactamente. Se pasa de revoluciones. Muchazo de Bochino. Renzo Vera saca Navarro. Volvía para mí Pérez. Alderete. Le levantaron la bandera. Se viene Isco. Isco. Alderete. Isco. Frontini. Ocho minutos del segundo tiempo. Empata Ferri. No le sirve. Queda muy lejos de Talleres. Navarro. Pérez. Alderete. La mueve Ferrocarril oeste. Pelota para Aguirre. Que quiere sorprender. Romper líneas. Maidana. Acenjo. Aguantó Acenjo. Que la llevó a probar. Chávez de taco. Buena. Maidana. Ya está Cabrao. La tiene Oviedo. Si la cambia puede ser de Acenjo. La cambió para Acenjo. Llega, llega, llega. Acenjo. Limusín. Limusín. Con mucho suspenso. Ay, qué susto. Le hizo pasar a varios hinchas de Ferro. Limusín. Si no, era el gol de Acenjo. Muy buena jugada. Qué rápido. Utilizando todo el ancho de la cancha. Y esta habilitación, precisamente, de Lucas Oviedo, ¿no? Fíjate vos, Acenjo, cómo llega esa pelota. Cruza ese cabezazo. Y Limusín, increíblemente, por debajo del cuerpo. De milagro, no fue gole. De milagro. Pero buena jugada en ataque. Muy rápido, precisa. Y Don Ramón. Y Don Ramón está parado, con brazos en jarra. No pudiendo creer que su equipo siga sin convertir. Que erre tantos goles. Oviedo. Renzo. Y Perazo se cansó del equipo. Y lo llamó a Leandro Díaz, que se viene para la cancha. Saldrá Pérez. Navarro. Otro candidato. Navarro. Pérez. En realidad, todos los del medio están jugando mal en Ferro. Pérez. Pensé en Bernetti también. Pelota a la derecha. Ojeda. La entretiene el zurdito. Pérez de primera. Ojeda quiere pasar. Bochino se pasa. Le queda Ojeda al centro. Se arribó a la Pupi. Bernetti. Gol. 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 De Ferro. Guille Bernetti. Uno que no andaba derecho. Llega para empujarla. Tras el resbalón de Salmerón. Ferro otra vez arriba. Nueve minutos del segundo tiempo. Ferro dos. Brown da drogué uno. Bernetti. Y lo que costó el resbalón del jugador de Brown. Decíamos que había cambiado la posición. El zurdo sobre la derecha. Fíjate vos. Aquí Pérez de primera. Y Bochino que va. Se pasa. Y después viene Bernetti. La desesperación también de Salmerón en esa pelota. Fíjate vos como el pique también le juega una mala pasada. No hace pie bochino. Es buena la habilitación. Intuye mucho mejor O.G. después al medio del área. Esa pelota para que Bernetti no pudo Salmerón. Cuando se había, nos decía, Sequel Frete es molestado, enojado. Pedazo porque el equipo no respondía. Bueno, Trascartón a los 30 segundos convirtió el segundo tanto. Bueno, muchachos, a ver, dos situaciones. Volvió el gol Guille Bernetti. Después del torneo pasado es el primero para él en lo que va el campeonato. Y una situación al menos urticante aquí. Se hizo la primera variante. Adentro el 14 Lea Díaz. Afuera Sebastián Navarro con el 10. Y cuando salió el jugador, ya desde la mitad de la cancha, lo empezó a increpar a pedazo. Porque a mí, siempre a mí, porque me sacás, estoy bien para seguir. Salió de la cancha, Castellanos lo tomó de la cintura y siguió. Y pedazo, ¿sabés qué le dijo? Después hablaba en el vestuario. Sí, claro. Ahora fue uno de los que nombré antes del gol, es cierto. Que no estaba bien Navarro. Tampoco lo veía bien a Pérez. Ahora, pensé que, porque vos me cantaste que Díaz se venía antes del tanto. Pensé que no se iba a animar a poner otro delantero y lo hizo. Lo hizo, sí señor. No, pero te digo, mirá que, Mati, hace muchos años que hacemos esto, pocas veces vi a un jugador increpar tanto un dengue. Porque a veces pasan, tiran una botellita. Pero diálogo, ida y vuelta, 30 segundos. Tiene que mejorar lo físico Navarro. No tuvo buen partido Navarro, es lógico que lo haya modificado. Lo saca porque las últimas dos no llegaba la pelota. Claro, exactamente. Estaba lento. Ah, clarito la señal de Ferazzo, ¿no? Sí, sí, después lo hablamos. Está bien, es lógico, es el que tiene que tomar determinaciones. Para eso está. Más bien, para eso le pagan y para eso tiene la responsabilidad de armar el equipo. Está ganando Ferro, 2 a 1 aquí en Caballito. Salmerón, el rebote, lateral para Oeste. Hoy vestido de negro. Isco para hacer el saque de costado. Salmerón se mueve. Popi de cabeza, pasa al pie de Ojeda. Al córner, Bochino. Tiro de esquina para Ferrocarril Oeste. La pidió Pérez para pegarle. Sube Frontini. Va Renzo, acá lo vemos. Este es Vera. Algo va a haber, ¿sabés qué, Ruso? Algo va a haber todavía. Sí, yo creo que sí. Y ya viniste, tres goles, trataste. ¿Qué más podemos pedir con el sentiero? Lo dimos vuelta, Rusito. Siempre lo va a haber. Y algo más también. Mira el centro de Pérez. Pásale que era Renzo. No se animó a pegarle con derecha. La entretuvo. Lárguela. Que lo comen. Oviedo. Atrás para apoyarse era Renzo. Le pega. Esproal, mirá el contragolpe. Corre Chávez para el empate. Ahí va Chávez. Ahí va Chávez. Era para Bernetti la pelota. Para apoyarse. No cruzarla. Empezar a jugar de vuelta. Exactamente. Venía Bernetti. Si estaba en la mitad de la cancha sobre el costado izquierdo. Estaba sin marca. Cruza la pelota y provoca esta contra. A un hombre tan peligroso como Chávez. No le tuvo feo, no se tuvo confianza de dar la pelota a Bernetti. Por eso la cruzó y terminó perdiéndola. Bueno, y Leandro Díaz, síganlo, porque ya está discutiendo con Soto, está discutiendo con Barbosa. Le gusta al Tucumano. Tremendo, eh. Mirá vos. Es picante. Es picante Díaz. En todo el lado. Tremendo. Pérez, acá está Díaz, justamente. Se viene Díaz. Pupi por adentro. Díaz por el tercero, Ferro. Díaz. Ríos. El rebote. No puede Salmerón. Le queda al derete, insiste Ferro. Al derete de afuera. Bochino. Al derete otra vez. Tocó con Ojeda. Está habilitado. Va Ojeda. Nada, 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 nada. Qué tiro, Ojeda. Ahí saque de arco para Brando Drogué. No me pareció, por lo menos a mí, de una, eh. Buena jugada de Leandro Díaz sobre el costado izquierdo. Amagó. A ver, vamos a ver esta. No, no. Van los dos a la pelota. No, no. Y después esta. Fíjate vos. Almerón que va a buscar el primer palo. Con la marca de Bochino. Amaga hacia adentro. Era Soto. Y después el remate al primer palo. Vino ubicado el Laucha Ríos. Hubiendo con Barbosa. Responde Brown. Barbosa. Y está cerca del empate. Brown. Vamos y vamos. Ruso, partidazo en este momento. Muchachos de Ferro hay que marcar, eh. Pide en córner. La pelota dio claramente en Frontini. Sí. Hay que marcar. ¿Cómo puede ser que aparezca sin marca Barbosa? ¿Quién lo tiene que seguir? Bernetti que se había cerrado. Ojeda estaba sobre el otro costado. La bronca seguramente de Frontini. Por eso ese grito a sus compañeros. Había sido tiro de esquina, eh. Se había desviado la pelota. En el taco de Frontini. Como bien lo dijo Prestes. Va a sacar Limoussin. Está lindo el partido. ¿A dónde va? Quedate acá. Le pega Limoussin. Dos a uno. Gana Ferro. Pero Brown tiene con qué empatarlo. Alderete. Aguirre. Aguirre le pega. Díaz en el choque. Bochino. La deja muerta Salmerón. A Pupi. Salmerón. Salmerón. Bochino marca. Salmerón. Con los brazos. Aguantándola. Se la acerca Pérez. Va para Pérez. Lo extendió Bochino Salmerón. Falta. Y es para tarjeta. Tiro libre para Ferro. Y además. Amarilla, señor. Para el número 6. De Brown de Adrogué. Manuel Bochino es el segundo. Se entretiene con la pelota. Es cierto. Se gana. Gana una infracción. Mirá cómo le dice que pase. Pero era antes el pase para Pérez. Cuando estaba sin marca. El número 7 que levantó en los últimos minutos. Hizo la acción del segundo tanto. Buena habilitación. El efecto. Lo desubicó a Bochino. Y apareció Ojeda para el centro atrás. Y el segundo tanto que convirtió Bernetti. Ahí tiro libre para Ferro. Para pegarle el pibe Ojeda. Otra vez Vera. Frontini merece el suyo. A ver Díaz si está los agarrones con Barbosa. Otra vez. Está la parejita. Advierte Castro. Ahí va Castro. Mirá, mirá cómo lo conoce a Díaz. Ya lo tiene encunado. Pero vos sabés que lo advierte más a Barbosa que a Díaz. La mete Ojeda. Y va cerrada la... Toma Ríos. Va a salir el laucha. 17. Algo más va a haber. Oviedo. 2 a 1. Gana Ferro. Oviedo. Chávez. Aguantándola. Chávez. Díaz lo cruza. Chávez toca. Oviedo. Falta de Frontini. Falta clara. Para tarjeta. No tiene amonetado Ferro, ¿no? No, señor. Fíjate. Llega tarde. Se lo lleva puesto. Fíjate vos, mirá. Uh. ¿No era para tarjeta eso? Sí, sí. Yo creo que sí. Tiro libre para Brown. Van y van. Lo quiere empatar el tric con el equipo de Don Ramón. La mete Sánchez. La saca Bernetti. Queda la pelota flotada. Llegando el choque de Díaz. Ojeda. Saca largo con zurdo al pibe. Pica para adentro, Popi. Ahí está Salmerón. Lo descubrió Barbosa. Bernetti. Autor del segundo. El gol del triunfo de Ferro. Parecía que se le había ido. Popi. Salmerón. Barbosa. Maidana. Mejor físicamente Maidana que la ve Metropolitana. Lo veo más finito. Esproat. Sánchez. Sánchez. Marca al derete. Traba al derete. Sánchez. Maidana. Pochino. Teresa hay que decir que desde la salida de Navarro está jugando por delante de Alderete. En el lugar donde estaba jugando el hombre, el 10 de Ferro. Esproat. Barca al derete. Sigue Esproat. Despega de allí. Desviado. El saque de arco para Ferro. A propósito de lo social, quería repasar más obras que ha realizado esta dirigencia. Antes vemos esta. Sí, con esta aparición de Esproat. Girando sobre el pie de apoyo. Con este remate buscando seguramente el segundo palo. Las intenciones ofensivas de Brown. ¿Me decías? Además del gimnasio que está aquí al costado. Sí. A la derecha nuestra. Al costado de esta tribuna que se ve allí a la derecha. Ahora, una nueva cancha de hockey aquí atrás nuestro. Sí, la vemos cada vez que venimos aquí a la cabina. Ya tiene dos canchas de hockey sobresintético. Sí. Y la gente de Brown que también hizo lo suyo. También. El Buffet Pablo Bicó. Allí nos están viendo. Un gran abrazo para todos. Y había cena con entrada, plato principal y postre allí todos los socios viendo el partido. Y con el comentario del ruso, así que vamos a pasar a buscar la propina entonces. Por allá, por Adrogué. Gran abrazo a toda la gente que nos está siguiendo en el Buffet. Pablo Bicó allí, en el estadio. Mati, detrás del arco de Martín Ríos se está empezando a construir ya la tribuna local que tendrá el mismo ancho que la que ahora ocupan los hinchas de Ferro, pero de más envergadura, más alta, más parecida a la que había. Ha crecido mucho lo social Ferro en los últimos meses. Con esta dirigencia ya democrática. Elegida por los socios. Exactamente. Chávez. Chávez lo marca al derete. Bien al derete. Gana Ferro. Renzo Vera. Lo persigue Chávez. Renzo. Rebota en Chávez. A Senjo. A Senjo. Pedía a mano. Sigue a Senjo. Lo marca Renzo Vera. Ojeda no llega a la pelota. Sí, Oroná. La entretiene Oroná. Esproat. Oroná. Por adentro Chávez para el empate. Vino el centro. Limusín al borde, que sea córner. Opa. Parecía tiro de esquina. Estaba fuera de la cancha. Limusín. Levantaron la bandera. Sacó Limusín. Choca Salmerón. Tiene el ritmo del partido. Soto. Bochino. Ganó Lidias. Ganó Lidias con falta. Sí, sí, sí. Más te digo, me parece que antes fue falta de Salmerón que empujó. Me parece, ¿eh? Mirá, Alderete delante de la línea de cuatro. Unos metros más adelante está Pérez. Sobre los costados Ojeda y precisamente Bernetti. Y los dos puntas, Lidias y Salmerón. Chávez. Barbosa. Barbosa para adentro. Qué bien que le enganchó. Yo, eh, Limusín. Sí, qué bien que la hizo Barbosa. Limusín al córner. Va por el empate, Brown. Y tiene con qué tiro de esquina. Típica de Dani Alves, ¿eh? Fíjate, con caño y todo. El marcador de punta. Atac. Y el remate al primer palo. Le gustó tanto lo que hizo que, bueno, la termino yo. Está bien. Confianza. Le va a pegar Oviedo. Se mueve Soto. Vino el centro. ¡Gol! ¡Soto! ¡Gol! 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 De Brown de Adrogué. Lo empató. Lo empató Víctor Soto. A los 22 minutos del segundo tiempo se veía venir. Tenía con qué Brown. Soto de cabeza. Duerme Ferro atrás. Ferro 2. Brown 2. Soto a los 22 del segundo tiempo. Y hay que marcar, muchachos. Y los últimos cinco minutos había ido de manera decidida, con un Barbosa continuamente al ataque. Y ahí, fíjate vos, cómo lo pasa esa pelota. Está sin marca. Ahí es la posición que utiliza precisamente Salmerón. Libre. Sin marca. Y aparece el jugador Soto. Le gana claramente al derecha. Cómo lo anticipa. Mete un frentazo al primer palo. Al izquierdo de Mucín. No puede aguantar un resultado. Ferro. Increíble. Bueno, es el tercer gol de Víctor Soto, del capitán, en lo que va del torneo en ocho partidos. Y claramente es el goleador del equipo. Buena marca. Sí, señor. Tres en ocho partidos para un marcador central, que está realmente bien en lo físico. Ay, el lío que armó al derecha. Lo chocó a Pérez. Se viene. Es probar para ganarlo. Va a probar. Se quiere recuperar Pérez. Le queda a Chávez. Chávez que la abrió. La toma Viedo. El centro. Oh, Frontini de cabeza. Lo mal que está Ferro cuando vuelve. Lo dijimos en la primera parte. Ahí tiro de esquina para Brandon Orogué. Créanme que algo más va a haber. Sí, algo más todavía va a haber. Esto está dos a dos. No vuelve bien. Lo dice Matías en su relato. Desordenado. Parece que lo ve aturdido a Ferro. Por eso, ¿podrá ir por más Brown? Se anima el tricolor. Otro córner de la derecha. El centro de Oviedo. Lo agarraba el derecha a Soto. Para que no vaya a marcar el tercero. Sánchez la eleva. Busca Chávez. También peleaba por esa pelota. Bochino. Ahora le queda Pupi. La tira larga. Para Ojeda. Corre Ojeda. Barbosa atrás. Bien, Joel. Muy buen. Muy bien, Barbosa. Se había quedado como último tras el córner a favor. En cara Barbosa. Va por izquierda. Se frena ahora. Se la da Sánchez. Toca a Brown. Está mejor en el partido. El tricolor de Drogué. La tiene Chávez. A ver, el negro le pega a Chávez. Frontín el rebote. Lo favorece a Oviedo. Y puede estar el gol de Asenjo para adentro. Oviedo, Oviedo, Oviedo. Le pega. Le pega muy mal, Oviedo. Mirá, tan mal le pega a Russo que la mandó el lateral. Exactamente. Lateral para Ferro. Estamos viviendo un partidazo. Creo que lo que estamos viendo de Brown, lo mejor del partido, el conjunto visitante. Desde que le convirtió el segundo tanto Ferro, de a poquito fue creciendo en el partido. Lo está dominando. Lo tiene a mal traer al fondo del ferrocarril oeste. Salmerón. Bernetti. Ataca Ferro. Bernetti por izquierda. Lo encara Barbosa por adentro. Díaz. Bien Bernetti. Desbordó. Metió el centro. Que se fue cerrando y se perdió por detrás. Saque de arco para Drogué. ¿Querés que te diga algo? Metió el centro. Para mí quiso tirar el centro y le salió el arco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Mati Russo, me quedé pensando en el gol de Soto, parecido al que le hizo y Alex Traman, jugando aquí con talleres, allí de anticipo, ¿no? Sí. Fue en el mismo arco, pero en el otro corner. En el mismo arco, en el otro palo, exactamente. Claro, es verdad. Pero allí le cabecean mucho a Ferro. Sí, sí. Así es bien en remarcarlo. Barbosa se pasa a Frontini porque le cometió falta a Chávez. Tiro libre para Ferro. 25. Lo que veo que los dos lo quieren ganar, ¿eh? Vos sabés que lo va a molestar a Chávez porque se quiso hacer el vivo. Había pitado a Alejandro Castro y Chávez quiso rematar al arco rápido. Por eso se gana la amarilla. Es el tercero en Brown. Esto fue lo que hizo Chávez. Claro, ya había cobrado y la tiró el Diablo, ¿no? Por eso, exactamente. Bien amonestado. Lo escuchó, dice Chávez. Frontini. Larga la tira. Salmerón, ¿qué quiere? Devuelve la pelota. Soto se viene al derecha. Aquí está Ojeda. Ojeda, salió Río. Mirá, salió el Laucha. La tiene Ojeda. Mirá hasta dónde fue Río. Si ganó el Laucha con la experiencia, con el oficio. Lo encerró el pibe. Lateral, no se apura Ferro. Aguirre. Se tomó un tiempo largo para hacer el lateral. La mete para Díaz. Quiere peinarla Díaz. La despeja. Finalmente, Ronal. La toma al delete. Pa' Ferro. Bernetti. Le vuelve Bochino. Se adelanta Renzo Vera. Pa' Vera. Traba Vera. Corre Salmerón por esa pelota. Oviedo la baja bien. Oviedo. Isco. Mira para adentro. Toca atrás finalmente. Frontini. 27 en caballito. Segundo tiempo. Dos a dos el partido. Frontini. Y la tiene Pérez. A ver cómo la maneja. Cómo la conduce. Sigue Pérez. La abrió para Bernetti. Espera Salmerón. Bernetti. Falta, falta. Falta y para tarjeta de Oviedo. Tiro libre para Ferro. En serio. Algo más va a haber aquí. Los dos lo quieren ganar. Tiro libre para Oeste. Es más claro Pérez jugando unos metros atrás en la cancha. No tan como media punta. Arrancó esta jugada. La habilitación para Bernetti. Y la falta muy grosera por parte. Llega tarde. Ve que no puede recuperar esa pelota y le tira el cuerpo encima. A ver. Le va a pegar Bernetti. Si se anima le puede pegar al arco. O si se cruza alguno le lo complica a Ríos. A ver. Tiro libre para Ferro. Bernetti. No Bernetti. Así no Bernetti querido. Así. No. La carita de desazón de Frontini. Lo quiso hacer él. Buscó el segundo palo. Sí. Lo que pasa es que le veo con tanta imprecisión a esa pelota. Bueno. Por pedido de Perazo. Bernetti a la derecha. Ojeda a la izquierda nuevamente. Está bien. Sí. Hasta los hinchas de Vélez nos sigan. ¿Sí? Como el señor Sergio Rapizarda. Ah. Muy bien. Capo aquí en caballito. Y el expresidente. El señor Miguel Calelo. Que nos manda un abrazo. Ah. Bueno. Pero Miguelito es habitual que nos siga. Bien futbolero. Digo hasta los hinchas de Vélez porque es el clásico rival de Ferro. Sí. Sanmerón. Ataca Ojeda. Va Ojeda. Marca Barbosa. Ojeda al centro. Salmerón. Que quería. No pudo puntear. Y la tiene Ríos. Ataca Ferro. Va al frente Brown. Los dos lo quieren ganar. 29. 2 a 2. Hubo desproligidades. Deserrores en el juego. Pero fue entretenido. Por momentos el partido. Le pegó Laucha. Frontini. ¿Prepara algún cambio con Ramón o no? Vos sabés que se paró. Habla con sus ayudantes. Mira a los suplentes que están allí detrás del arco de Ríos. Pero por ahora no llama a nadie. Donde se viene otro cambio es en Ferro. Se viene el número 13. Álvarez. Que va a ser el debut absoluto en primera. Isco marca. Acenjo la roba. Corre Chávez. Al que veo cansado. Frontini. Frontini con el taco bien. Resolvió. Isco. Falta de Acenjo. Tiro libre para Ferro. ¿Y le quejó el amigo Álvarez? Es lateral o volante por izquierda. Renzo Vera. Pérez. Atrás jugó para Limusín. Renzo Vera. Adelante en Ferro están Díaz, Ojeda, Salmerón y Bernetti. Todos al ataque. Al derecha. Pelotazo entonces para esos que están arriba. Va a buscar la Salmerón. Choca Pupi con Soto. No fue nada, nada. Hombro con hombro. Pupi, hombro con hombro, Pupi. Dale, dale. Me parece desde lejos, ¿eh? Desde la cabina. Saque de arco. Pero antes, la variante que cuenta Ezequiel Fretes en Tays Sports. Sí, señor. La segunda, Matías. 13 por 7. Final del juego para Ezequiel Pérez. Aplaudido por la platea local. Adentro con el 13, Dante Álvarez. 25 de marzo del 96. 20 años. Jugenio, de las inferiores del club. Ya está en cancha. Es lateral, volante por izquierda. Debuto absoluto, ¿no? Sí, señor. Primera vez que concentraba. Primera vez en el banco. Y debutó nomás. Se cierra Ojeda. Mirá el número 11. Va a jugar al costado de Alderete. Quizá más adelantado. Y Bernetti pasó a la derecha. Renzo. Será limusín. Ay, ay, ay. Vera. Presionaba Chávez. Saca Vera. ¿Se colgó? No, queda nomás. La desinteligencia, ¿no? Entre el arquero y Renzo Vera. Lateral de Sánchez. Se mueve el negro Chávez. A Senjo. Lo persigue Vera. A Senjo la aguanta. Toca a Senjo. Corta Bernetti. Lateral para Ferro. Estamos viviendo la B nacional en TIC. En vivo. En caballito. Dos a dos el partido. 31 del segundo tiempo ya. Salmerón. Falta. Tiro libre. Le acomoda Alderete. Pasa por izquierda Isco. Lo vio Alderete. La tiene Isco. Puede encarar, ¿eh? Mano a mano con Barbosa. Isco. Adentro Díaz. Adentro Pupi. Isco. Isco. La soltó. La jugó para Ojeda. Ojeda que la tira ahora para el pibe Álvarez. El recién ingresado. Con zurda al centro. Buen centro para Pupi. Sacó Soto. ¿Esto se fue? No, no se fue todavía. Álvarez. Muy bien Álvarez. Isco. Por la derecha la pide Aguirre. Isco la mete en el área y queda corta. Es probar. Vera. Se adelanta Ferro. Aguirre. La pide Díaz. Aguirre. Otro centro para Salmerón. La saca Soto. Está habilitado Ojeda. Está habilitado Ojeda. Por la izquierda la mete para Pupi. Pasa la quiere Díaz. Mochino. No hubo falta. Despeja Soto. Mete Aguirre. Presiona Ferro. Se desespera por ganarlo. Sabe que es un partido clave. Alderete. Bernetti. Está lindo el partido. Vera. Vera la mete. Mochino saca. Oroná completa. Bernetti la busca. Díaz lo chocó a Oroná. Por eso está en el suelo Oroná. Están todos los líos Díaz. Se viene Isco. Álvarez. Piden que la tiran afuera. La tiene Álvarez. Se recuperó Oroná. Vino al centro para Pupi. Para mí fue falta de Salmerón. Arriba Ríos. Salmerón le dejó el antebrazo en la nuca a Soto. Por eso decía de la falta. Sí. Vos sabés que no vi intención de Díaz a Oroná. Fue en busca de la pelota y lo terminó golpeando. Ya se recuperó el mediocampista. Se pinchó Brown, ¿no? En los últimos minutos. Aquí está la acción que estábamos mencionando. Y esta es la falta del Pupi Salmerón, ¿no? Al jugador de Brown de Adrogué. Porque no le llegaba la pelota. Es fuerte el Pupi. Es como que tomó aire en los últimos minutos. Cambió el aire sobre el final del partido Ferro. Por eso lo tiene apretadito, comprimido a Brown. ¿Sabes, Ruso, que me decía el cabezón López de Tandil? Allí, Santa Marina, que entre Soto y Salmerón hay un gran duelo de rivalidades de inferiores. Uno en Ferro, el otro en Racing. Ya se marcaban desde Pibes. Saca Largo Ríos. Vera. Noche de muchos goles. Aquí en Caballito, 2 a 2. Había fuera de juego de Chávez. Este es Isco. Frontini. Frontini la metió. Corre Álvarez. Va el pibe Álvarez. Bien. Exigió. Le pegó una cola a Álvarez, me parece. ¿No estaba en el suelo ya? Sí. O a lo mejor me parece que no estaba fuera de la cancha. El pibe que entró a jugar sobre el costado izquierdo. Debut. Este es el pibe Álvarez. Hay impaciencia en la gente, ¿no? Ezequiel, como que quiere que apure las acciones, perro. Sí, señor. Así es, porque ahora está caído allí en el área Joel Barbosa. Y se va a venir a la cancha la primera variante en el conjunto visitante. Es el número 14, Matías Cortave. Buen partido de Barbosa, ¿eh? Sí, que se terminó para el E. Va a ingresar por el número 4 que está lesionado. Allí va la camilla ruso. Matías lo van a retirar del campo. Y en su lugar, entonces, va a ingresar, lo dicho, con el número 14, Matías Cortave. Tiene 23 años, es de Quilmes. Y hoy va a jugar su partido número 23, el primero del campeonato. La gente de Ferro sin pacienta. Entiende que demora el reinicio. Brown. ¿Con quién juega Brown la próxima? Brown va a visitar, va a recibir, perdón, a Instituto de Córdoba. Que viene de golear a Old Boys 4 a 1. Que esta noche tenemos que ganar, dice la tribuna. Pero Ferro empata. Espega Ríos. Lateral, Cortave para hacerlo. Calzó las manos Cortave a Senjo. Para adentro a Senjo. Chávez la hizo rebotar bien. Es que es de Maidana. Maidana, ahí va Brown y pasa Sánchez. Esproat el primero. Esproat. La perdió Esproat. Se la robó Ojeda. Díaz. Buena. Bernetti. Salmerón adelante. Corre Ojeda. La tiene Bernetti. Ojeda por la derecha. Ojeda. A ver. Ojeda. Ojeda. Pégale. Ojeda. No. Buscó pase. Se desvió. Renzo Vera. Fuerza Aguirre. No llega. Fuerza Ojeda cuando se perfiló. No. Cuando se fue cerrando, acercándose al área. Sacá el último aliento y pegá algo. ¿No? Yo vi que estaba para darle justamente. Prefirió el pase ese filtrado. Que no prosperó o no fue bueno. Ahora bien me marca Diego Otero. Hincha de Ferro tiene razón. Otra vez pase gol de Ojeda, ¿no? Lo veníamos reclamando. Que era habitual en las primeras fechas. Sí, sí. Y en el segundo fue jugada de Ojeda y gol de Bernetti. Exactamente. Va a sacar Ríos. 37. Empieza a aferrarse al punto Brando Drogué. Va a darle un besito, acariciarlo. Olvida del offside. El hombre de Brown. El delantero. Ahí indirecto para Ferro. Vera. ¿Con quién juega Brown la próxima ese? Recibe Instituto, Ruso. Oh, que ganó 4 a 1. Sí, señor. Que ganó el boys. Y Ferro va a San Martín, dijimos, ¿no? Y Ferro va a San Martín. Luego Ferro recibe aquí a Brown de Madrid, que anda bien, que tiene un buen campeonato. Y Brown va a visitar a Chicago. Álvarez. Resta con Álvarez, ¿viste? Con pinta de lateral de los de antes. Sí, señor. Entró bien, ¿eh? Sí. ¿Sabés a quién se parece como corre este zurdo al zapito Encina? Porque tiene un físico parecido, ¿verdad? Exactamente. Ah, Bazán se parece. Ah, Gonzalo Bazán que está en Arsenal. Correcto. Ese es nuestro productor Madera. Se le escapó a Aguirre. Lateral para Brown, pero antes la variante, ese. Sí, Mati, la segunda. 15 por 7. Se terminó el partido para Lucas Oviedo. En su lugar lo reemplazará. Va a ingresar Gabriel Flores. 23 años de Bernal, ex Arsenal, Atlanta. Su cuarto partido juega con esta camiseta. Muerto sale Oviedo, ¿eh? Se han prodigado, ¿eh? Por el partido. ¿No es Gómez este, ese? ¿No es Brian Gómez el 15? Yo tengo Flores, lo chequeamos. Ah, bueno. Se han prodigado los dos equipos, ¿eh? Por eso el cansancio seguramente de alguno de los muchachos, ¿eh? De Oviedo, sobre todo, decía Ezequiel. A ver, está. Aquí está Gómez, el recién ingresado. Se le fue a Gómez. Es el chico de las inferiores de Argentinos, Gómez, que... Que fue una estudiante de Buenos Aires. Exactamente, la temporada pasada. Lateral. Dí a la busca. Álvarez, Salmerón. Se viene Ojeda, en cara Ojeda, le queda atrás. Traba el pibe, va el zurdo. Sacó Soto, el autor del gol del empate. Para el tricolor de Drogué, 39. Se termina el partido, Frontini. Mati, corrijo, es Gómez. Está mal la lista de números. Bernetti ataca. Bernetti en cara, Bernetti. Y... Al piso, buen robo de Maidana. Le pega Maidana. Está Nobsa y Asenjo. Sí, apenas, eh. La última línea estaba marcada por Frontini. Pelota por abajo. Sale... Jugando Proat. Maidana después. Cortave. Gómez. Pareció falta y fue falta de Álvarez nomás. Tiro libre para Drogué. ¿Qué dice Don Ramón? Tranquilo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Quiere ir a ganarlo el hombre, eh. Ah, mirá. Y ha dado tantas ventajas el ferro de atrás. ¿Por qué no animarse, no? Sí, sí, por supuesto. Se animó desde el 2 a 1 hasta el 2 a 2. Minutos después del empate también. Bueno, bajó el ritmo. El ferro se vio en un cambio. Ya me contás, primero Cortave. Gómez. Para adentro Gómez. Lo persigue Isco. Juega bien Gómez. Pasa la pelota. La quiere a Senju allá. Limusín primero. Limusín. Cómo pasó la pelota, ¿no? Sí. Igual creo que hasta el momento, por lo que hemos visto, está bien la igualdad, eh. Está bien el empate. Lo explica, lo comenta el ruso Ramenzoni. Es la B nacional en Taicé. Al derece. Ojeda. Le entretiene Ojeda. Se apoya a Aguirre. Aguirre que la cruza. Va al mediodía. La quiere bajar para Popi. Pedía en mano de Bochino. Reclama Salmerón. Bernetti va a trabar. Otra vez en offside, Chávez. Y Díaz también fue a reclamar. Jugado defensivamente Ferro donde está parada la última línea, eh. Isco en cara. Falta. Tiro libre. Y vamos con el cambio en oeste. El último, Matías. 16 por 8. Fuera Guille Bernetti. Adentro con la 16. Franco Aragón, 21 años. Primer partido en el campeonato para él. Tiene dos goles en la reserva en este torneo. Y ahí jugó Aragón justamente para Salmerón. Va para Aragón. Entró el pibe. Tocó Aragón. Ojeda. Quiere Díaz. Ríos. La toma en la hucha. Para mí no fue malintencional de Bochino. Es el movimiento de los brazos, eh. Sacará Martín Ríos. 41 y medio. Se termina el partido en caballito. Dos a dos. Renzo Vera. Bien adelantándose. Con la cabeza jugó. Buscaba Díaz. Bochino. Falta. Viene el árbitro honesta. Tiro libre para Ferro. Aragón la pidió. Subió Pablo Frontini. El que no fue Vera en este caso. Acá está Pablo. Le va a pegar Aragón. La reacomoda. Segundo palo Frontini. Todas las fichas en él. Ahí está Aragón. Quedó corto el envío. Sacó el capitán Soto. Se esfuerza por ganar esa pelota. Hijo. Choca Hijo. No hay falta. Para Misivo. Falta. No hay falta, dice el árbitro. El lateral para Ferro. 42 y medio. Se termina el partido en caballito. No puede ganar a Oeste. Salmerón. Álvarez. Corre Álvarez. Se va. Se fue. Saque de meta para Brown. ¿Cuánto lleva sin ganar Ferro? Cuatro con este, Matías. Cuatro partidos. Consiguió dos puntos de los últimos 12. Enojado en Ramón. Sí, con el árbitro. Hoy se vuelve la vecindad. Ya le pegó Ríos. Frontini buscaba. Al derece. Arriba Reinaldo al derece. Oroná que lo chocaba. A Cenjo. Álvarez. Se pone. Se mete. Se lucha. Es la B nacional. Quiere ganar lo Ferro. Isco. El cambio de frente para Ojeda. Baje la Ojeda. Que está Aguirre. Ojeda. Marcaba Sánchez. Corre Aguirre. Sánchez para adentro. Aragón que queda en el camino. Esproat. Se le termina la cancha a Proat. Lateral. Aguirre. Ya no fue tanto Aguirre en el segundo tiempo. Como en el primero. Lateral de Aguirre. Salmerón. A ver qué hace. La dejó correr. La busca Ojeda. Nada, nada, nada. A Frontini al choque. Anticipa bien Pablo. Y eso sí fue falta. Sí, sí, es así. Tiro libre para Ferro. Se termina el partido en Caballito. Veremos cuánto agrega el árbitro. Tres más va a agregar. Hasta los 48. Vamos a jugar. Le va a pegar a Aragón. Ahora sí. Subió Rey Sobera. Todos de pie en Caballito. Le va a pegar a Aragón. Podrá ganar lo Ferro. Será en esta. Será ahora. La mete Aragón. La quiere Popi. Frontini que choca. Al derecha va a lo alto. Al derecha que quiere. No hubo falta. Y el contragolpe. El contragolpe de Chávez. Quedó mano a mano. Isco. Isco atrás con Limusín. Se adelanta Arquero. Le pega el Arquero. Le pega Limusín. Bochazo largo para Ojeda. Devuelve de cabeza Sánchez. La toma a Sproat. Le queda Frontini adelantado. Va Pablo con la lanza. Frontini la tira para Popi. Va Salmerón. Va Salmerón. Va Salmerón. No pudo engancharla Salmerón. Y esto es saque de arco para Brando Drogué. A sacar Ríos. Se queja el banco, ¿no? Porque dieron tres nada más. Sí. Protestaba allí Perazo, Castellano. Han protestado mucho, ¿eh? Durante todo el partido. Quedaron sensibles de aquella falta cobrada Frontini. Y va a meter una variante más, don Ramón, para frisar el partido. Sí, sí. Porque se ve que algunos de sus jugadores ya están con la 10 de última. Es aquí, ¿eh? Es por eso este dominio de los últimos minutos de Ferro. No claro, pero apretando. Se viene a Senjo. Era. Ahí va Gómez por derecha. Ahí tiro de esquina para Brown. Que se guardó este cambio para el final como para meterle frisar al partido. Aunque Esproba quiere quedarse en este córner. Se va a ir, ¿no? Sí, Mati. Se va al 10. Allí se lo advierte Castro. Que se apure, que no vaya para el medio. Y ahora sí, con el 16, Gabriel Flores, ¿eh? Ya lo quieren meter a la cancha. Don Ramón lo empuja, pero tiene que esperar que salga Esproba. Allá le dice, te parás. A todo esto habrá tiro de esquina para Brando a Drogue. Así, con un córner de la derecha. Llegó el gol de Soto. Lo puede ganar Brown en esta. El centro de Sánchez. ¡Pasa! No pudo ganar la Chávez. Igualmente hubo falta en ataque. Respira Ferro y tiro libre para Oeste. La interacción de Chávez es lo que cobró. Sí. Le pega Vera. Larga la tira. Tiempo cumplido, 46 y medio. No agregó uno, ¿no? No, no. Por el cambio, digo. Alderete. Aragón. Se termina el partido Ferro. Aragón. Pasó. Aguirre la tiene. Alan va Aguirre. La mete. Y queda corta. Y queda mal. Levantara, claro. El que la saca es Flores. El que vuelve es Vera. Toca atrás con Limusín. Complicado Limusín. Le tiró un ladrillo a Vera. Limusín. Alderete. Se termina Ferro. 46 y 50. Alderete. Se le fue la pelota. El empate está bien, Russo, en líneas generales. Sí, me parece que está bien. Por más que los últimos minutos apretó de manera desordenada. Pero con decisión vio que se le fue terminando el combustible en el tanque a Brown. Y por eso fue por más Ferro. Pero no le creó situaciones de claro peligro. Pero fue un partido interesante. Por momentos dominó, controló el partido Brown. Por momentos lo controló Ferrocarril Oeste. Pero vimos cuatro goles. Intensidad. No buen juego. Pero un partido que resultó entretenido. Corre al derecho. Y va Pupi. La última. Salmerón se quiere meter en el área. Espera la compañía de día. Vino el centro. La sacó Bochino. Y es córner. Es ahora nunca Ferro. 47 y 40. Va Frontini para ganarlo. Todos de pie aquí en Caballito. Le va a pegar Aragón. Es ahora, es en esta. O es el empate Ferro. Le va a pegar Aragón. Lo quiere ganar a Oeste para quedar cerca de Talleres. Y no va a quedar muy lejos. Frontini. Aguarda en el punto penal. Está Díaz. Está Pupi. Le va a pegar Aragón. Es la última. 48 cumplidos. El córner para Ferro de la derecha. Aragón. Y se mueve también Aguirre. Vino al centro de Aragón. Aguirre. La pelota que lo supera. Le va a quedar finalmente a Ojeda. Quedó corto el centro. Va a sacar Maidana. Ahí es final, señoras y señores. Aquí en Caballito. Han empatado Ferrocarril Oeste y Brando Drogué. Dos a dos. Salmerón abrió la cuenta. La primera parte lo empató Chávez de tiro libre con un golazo. En la segunda mitad. Bernetti para Ferro. Y Soto volvió a igualar. Así Brando Drogué. Dos a dos final. Se han entregado los dos equipos. Hasta donde pudieron. Hasta donde el resto físico les dio. Terminó mejor Ferrocarril Oeste. Pero Brown hizo lo suyo. Cuando pasó a perder dos a uno. Ahí tuvo diez minutos donde lo apretó. Donde lo complicó bastante a Ferro defensivamente. Es por eso que destacamos la entrega. No hubo alguna figura sobresaliente en el partido. Pero hubo mucha entrega. Por parte de los jugadores de los dos equipos. La bronca de Salmerón. Seguramente con algo que vio. Y que no coincide con Castro. Cuidado. Que no te muestren tarjetas. ¡Deseado! Porque es horrible, boludo. Es horrible. Se hace malo encima. Está enojado Salmerón con el árbitro. Está raro ese. Exactamente. Siempre tiene complicaciones Castro con los jugadores. Bueno, a ver, muchachos. Con Pablo Frontini. Bueno, el enojo del Pupi. Uno imagina con el arbitraje. A ver, ¿hiciste falta en la jugada del tiro libre? Cabeceo bien. Y no me pareció FAO para nada. Hubo un montón de jugadas iguales en el segundo tiempo. Y no cobró nada. Me parece que fueron iguales. O mucho menos de lo que fue. Muchas jugadas con los delanteros nuestros. Pero bueno. Para nosotros es siempre igual. De local, de visitante. Siempre. Después vienen los árbitros y piden perdón. Pero no nos sirve a nosotros. Porque siempre nos sacan punto en los momentos que más lo necesitamos. Qué sé yo. Me parece que se termina el primer tiempo. Y estuvo de más. Bueno, ¿y en el juego? ¿Crees que levantaron un poco? ¿Cómo lo viste el partido? No, me parece que por momentos intentamos. Pero igual no hicimos un partido limpio. Bueno, fue por momentos nada más. Después fuimos con más ganas que ideas. Y no nos alcanzó tampoco eso. ¿Pupi también tenía bronca por las formas en las que a veces se refieren los árbitros? Sí, bueno. Pero estaba caliente ahí. Y por ahí esas cosas las tenemos que dejar nosotros dentro de la cancha. No tenemos que decir nada para afuera. Porque después en los partidos que vienen siempre los que la ligamos somos nosotros. Entonces tenemos que tratar de, en este caso, no decir nada fuera de lugar. Porque puede ser perjudicial para más adelante. Gracias, Pablo. De nada. Chau. Muy equilibrado. En sus declaraciones, Pablito Frontini. Y es cierto, coincide con nuestro comentario. Cuando vemos los goles, ¿no? Fue por momentos. No jugó bien Ferro, pero tuvo entrega. Los dos se prodigaron, decíamos, se dieron mucho por el espectáculo. Y esto fue lo mejor que hizo Ferrocarrilio Este a lo largo del partido. La jugada del primer tanto. La proyección de Aguirre, la habilitación para Salmerón. Después esta jugada discutida. Que para Pablo Frontini no fue falta. Sí para Alejandro Castro. Por eso cobró y empataba al minuto, al minuto y medio. Haber abierto el marcador Ferrocarrilio Este, nada menos que Cristian Chávez. Buena habilitación. Se pasa a Bochino. No hace pie. Por eso no puede despejar definitivamente. Le fue una mala pasada. El efecto, el pique de la pelota. Se pasó el pique y por detrás Bernetti. Y este fue el mejor momento de Brown en el partido. Cuando lo apuró, con ese cabezazo de Soto, logra la igualdad definitiva aquí en Caballito. Dos para Brown, la visita dos para Ferrocarrilio. Chau queridos fretes. Chau amigos, un abrazo. Un gran abrazo. Ruso, un placer de siempre. Exactamente, lo mismo digo. Hasta la próxima. Señoras y señores, aquí en Caballito, Ferrocarrilio y Brando Drogue empataron dos a dos. Gracias por estar ahí. Chau. 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 Gracias.